no siempre no siempre no siempre tiene un canje de ropa o no nunca tiene un canje de ropa marcelo miente dice pago 11.000 usted no usted no bueno cómo anda bien bien contentos y está contento siempre lo bueno que no exterioriza no está contento pero como de verdad no necesito reírme falsamente como algunos y estoy como el señor emoticón porque porque el otro día nadie entendió otra vez con la fábula del papá y la familia no fue el papá no 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 el papá se queda en casa bueno está bien está bien aldo lo vemos bien las chapas largas atrás está se va a dejar las chapas largas qué pasó tiene que ir a tiene que ir al barbero de sevilla señor señor benedetto cómo le va en algún momento me va a gustar plantear una disidencia con lo que vas hablando desde el comienzo de argentina tiene un papel en la cabeza no venís de un carnaval carioca arroz que fuiste un civil no entiendo ahí está bueno ahí va lo vamos a analizar no hay que analizar si es caspa si es caspa porque te observamos porque sos el tipo diferente del río ronaldo nada más cómo le va cabezón la daga bien yo es para debatir pero los quiero escuchar a marcelo después de tu editorial porque yo voy por otro plano yo coincido para mí venía con un bidón de agua y cuando son no hablamos en 90 minutos hola hola roberto cómo te va pollo muy bien muy bien posito muy bien todo tranquilo buena combineta metiste muy bien los ojos con la camisa ahí va muy bien vacaciones ya roberto ya entre vacaciones un caribe hoy es 17 de mayo y vos dijiste que ibas a hablar de bufón un 17 de mayo no bufón habló hoy habló que se va de la subentro y que tiene dos ofertas para ahora con unas bocas bueno 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 cómo le va señor hendler para cortar el metro de tela si no es imposible está bien usted muy bien ayer hacía rato que no veía un poco tan contundente escuché mucho la transmisión del señor leto gracias y cuando terminó y me gustó mucho le voy a decir esto no sea cosa que el sorteo termina haciendo jugar otra vez con river y vamos a tener otra vez puede sí a ver puede darse pero es una de las tantas posibilidades hay muchas pero hay posibilidades no creo que quieran hola como le va freire querido tiene regalos para la gente boca para mañana muy importante miren 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 esta imagen miren esta imagen miren si este no es un programa hecho con amor miren si este miren 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 martín no hace falta trabar para traer esa bandeja que pesan un kilo no hace falta pero está para qué traba si está trayendo un kilo de pan a los humos y hay muchos fiambres qué gran juan tosili está feliz martincito venga venga un segundo cuánto está tirando de barra usted 200 cuánto hace de tríceps 10 de cada lado 10 de cada lado ahí está muy bien está dorsal está que te estás quedando en dorsales puede ser como están esas abdominales en nuestro escrita en sancho levante muy bien martincito muchas gracias está nuestro amigo martín es nuestro hombre el guardaespalda nuestro guardaespalda ahora le vamos a dar a esto martincito ahora le vamos a dar a esto mirá que mezcolanza es juancito tosili presa gente de rodicio costanera ahí nazará la es el dueño come 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 ahí va a comer aceitunitas muy rico es muy rico es una tentación eh gracias al amigo tosili de rodicio costanera ahí está martincito pero quiero decir que las facturas que mandó osky con el día de las buenas artes aparte estas son las que hizo el pastelero bueno dejás eso ahí hasta que no largues el queso no seguimos el programa marcelo es una falta de respeto ya lo mordió no se puede es el que te manuzas llegó tarde yo a esta altura llamaría a ver si sigue la calesita en devoto si llegó tarde viene de una reunión no te pude llamar mano anoche manuza dejáme dejáme por lo menos así van a llamar yo tenía que llamarlo con un tema llega manuza buenas como anda manuza que bien que está puesta la mesa te agarraste la 25 de mayo no vengo de palermo vení palermo agarraste palermo yo vengo de ahí colorado si pero porque es maquillaje 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 mucho maquillaje y aparte estoy con este con este pullover que acá te mata me sabe lo que es 200 grados ah esta bravo eh tengo multa tengo multa tengo multa multa para manuza hay una fiesta hoy pasó algo ayer para festejar roberto está de festejo roberto está de festejo tosele también está de festejo bajo tanto la vara que festejan esto no pudimos hablar en el último minuto había gol de junior en el último minuto gol de junior y boca afuera ah lo dijeron ustedes no bueno pero al margen te puedo decir por qué planteo tu disidencia con lo que vos explicabas todo me dejás de boca desde un lugar solo esto quiero decir desde qué lugar lo dirás por qué en la victoria en lugar de festejar se enoja por qué en la victoria por qué en la victoria por qué en la victoria que es un momento de disfrute de gozar de gozar bien por qué hay enojo siempre en la victoria pero pasa siempre le pasó a barcelo gallardo en general los jugadores de boca siempre está el y para bola a ver que no venía para acá ahora y viste el futbolista generalmente dice que no consume nada que no mira nada porque necesitan tener un rival siempre el otro día el domingo el huracán y ahora claro pero si a ver busca ganó la gente estaba contenta era un momento y está contenta sacar ahí esas disputas yo creo que a ver todas eran para holland para mí todas eran para holland tengo una primicia con holland ¿qué pasa? no sé si es el momento o esperar ah no esperamos 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 a renato esperamos bueno usted quería decir algo no yo lo que planteaba y a propósito de esto directamente estamos hablando del tema Pablo Pérez yo lo que digo es lo siguiente a mí no me gustaría que dudaran o sea cuando vos estás planteando desde algún lugar que la persona que existe porque Cassini porque Ruggeri lo digan a mí no me gustaría porque los periodistas son de una manera determinada si yo no lo soy yo no voy a permitir porque los demás sean no sé ponelo lo que vos tengas ganas de ponerlo ponelo lo que vos quieras pero correnos a nosotros los periodistas no pero digo periodistas no también voy para el jugador de fútbol Sebastián lo que decía es nosotros hablamos de hechos que pasaron me permito el beneficio de la duda porque tengo a alguien a quien me merece el mayor de los respetos que son Cassini y Ruggeri digan que pero entre otros o entre otros o sumale a algún otro querés ir a 20, a 30 pero si yo no lo soy así yo no lo soy me siento jugador de fútbol ¿por qué voy a permitir? yo tengo que salir en defensa a mí decir la verdad es lo que dije yo Marce es lo que dije yo te lo dije el otro día y yo con el afecto que le tengo a los dos no estoy para nada de acuerdo con lo que dijeron y Raúl Oscar un poco se corrió pero vos decías hoy al mediodía en el programa decía lo de Palmeiras fue honorable pero no fue estratégico lo del Palmeiras fue honroso a ver su honor está intacto estratégicamente se equivocó ahora yo te pregunto yo te pregunto que en la vida no hay que hacer así en la vida entre las dos cosas ¿qué lejís? ¿vos no elaborás estrategias? no y entre la estrategia es tu honorabilidad ¿qué haces? no hay mucho que podés levantar la mano bueno cuando no podés a ver no no me voy a meter en tu trabajo en tu otro trabajo vos sos el hombre empresario de la mesa sí pero no hay cosas que si van contra mi honor o mi moral no la hago no la hago no la hago no la hago de verdad si hay algo que emocionalmente tiene 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 algo que pero también a su vez es un negoción ¿dejás de hacerlo? sí te lo puedo te puedo dar ejemplo yo creo que el ejemplo es ese sí te puedo pero no no necesito ni pensarlo de hecho me pasa varias veces y no permitir no lo hago te puedo dar ejemplo clubes está bien pero eso nos quita yo planteo lo de Pablo Pérez yo que lo haga otro yo esto no lo hago está bien pero no quita que exista pero eso no quiere decir que no exista son dos cosas distintas esto vos está hablando de experiencia personal pero no quiere decir que exista no está bien pero no quiere decir que no exista yo creo que ¿sabes por qué se duda? porque existió el hecho y existe para mí Palmeiras desde el honor desde la verdad para sacarse el sombrero para sacarse el sombrero lo benefició a Boca que perdió el clásico estratégicamente y yo no sé si era lo que tenía que hacer pero eso es lo general yo soy Pablo Pérez ahora si los jugadores de Palmeiras salieron a ganar porque lo amenazaron los hinchas ¿vos sabés Poncio dónde tiene que ir ahora en los próximos meses? ¿a dónde tiene que ir? tiene que ir a declarar por un arreglo de partidos en Zaragoza ah eso es para España bueno es que tiene que ver pero pará 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 pero 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 poner las cosas en su lugar que tenga que ir a declarar no significa que sea culpable no quiere decir que hay hechos que existen bueno hay hechos hay arreglos de partidos en Italia en donde la Juventus si que alguna sospecha hay de categoría hay hechos en España donde se arreglaron partidos para pero eso lo hacen los jugadores o los dirigentes o para el beneficio aquel que no es así en el caso de Pablo Pérez para que haya enojado la verdad a mí me molesta porque yo puedo decir Poncio ya declaró y está limpio pero está lógicamente ahora ¿sabés lo que pasa? que el tema también cuando se dicen que en el fútbol lo más limpio lo más honesto son los futbolistas y se generaliza también están mintiendo porque insisto nosotros tenemos un montón de elementos y de ejemplos que los arreglan los partidos existen y existirán eso es otro tema igual es una palabra de alguien que descarga la cancha bueno al margen está bien ahora ¿para qué estamos discutiendo? vos sabés que no me di cuenta yo todavía no, en realidad estamos discutiendo el Zócalo va acorde con el escudo que aparece lo mismo y es un gigante ¿no? ¿quiénes son los gigantes? no, lo que estamos discutiendo Aldo es que antes del partido se dudaba si lo de Palmera iban a ir para atrás algunos aseveraban y no fueron y jugaron nueve suplentes y dos titulares dejame a mí sospechar dejame a mí sospechar de que si acá hubiésemos hecho nada más ¿de qué? ¿qué hubiésemos hecho acá? si se podía dejar afuera el permacidad dejame a mí dejame a mí pensar depende de quién depende de... a ver dejame... yo sabés que creo que pasaría acá a mí hoy por hoy se armaría en un plantel un lío bárbaro si alguno porque puede ser que todos los pensamientos no estén de acuerdo y ahí te digo se arma porque yo no lo puedo creer yo tengo que ir a armar un lío grande en un plantel para adelante van todos beneficiándose entre ellos nada más eso es otra cosa si están los dos que le conviene y no va... eso es larguísimo de discutir pero otra cosa es juego para perder pero igual no, eso no flaco, yo así no juego tampoco está bien ¿eh? tampoco está bien que vos... sabemos que existe bueno, pues te relajo con el que va a ganar porque me cuidas un tercero a la gente saliendo a buscar el partido como corresponde ¿entendés? te quiero decir algo no, no digo que esté bien pero es otro si no, pues no vamos a pasar con el programa una cosa bien teno el partido del Palmera lo pudo haber perdido también ojo, Julio tuvo 3 pudo haber pasado cualquier cosa quiero decir algo el árbitro del partido fue tremendo el penal no fue yo no sé si lo ayudaban a Junio porque a Junio le vienen gobernando el penal ya en Barranquilla no, lo del penal no se puede creer es Soxay antes la jugada el penal y después Soxay era un escándalo si pasaba así si se daba eso por eso pudo haber pasado también al resto ahora, Roberto vos conocés Boca y mucho más que cualquiera de nosotros Boca debe bueno, una vez que pasa todo esto y que termina empieza el Mundial debe incorporar y va a incorporar y va a incorporar te digo más yo tengo el dato que hay un jugador que en este momento está negociando Boca Juniors ¿colombiano? no aparte del colombiano ¿no viaja Angelisi a negociar a Gómez? puede ser yo lo que te digo que hay un jugador hay un jugador de la Argentina que Boca le pidió cotización y ver cómo puede de la Argentina si señor yo tengo una info que es que viaja Angelisi va Angelisi si será Boca Boca saluda saluda a la mamá de Puceto y al papá me los crucé el otro día en la cancha de Huracán miran siempre el programa les mandamos un beso a la señora Seba yo tengo esta data que Angelisi va a ir a Boca va a ir a él porque la otra vez fue dos muy buenos dirigentes pero de alguna manera estuvieron 15 días y no pudieron negociar va a él en persona a negociar por Gómez que va a tener que ser mucho más barato de lo que fue antes Gómez los está esperando hace un año no jugar en Mila Nuga bueno para jugó bien Boca jugó muy bien ¿qué pasó con Barrios? esto de Berro esto arranca ya en el partido en Barranquilla yo en Barranquilla tenía la información de que Barrio estaba en duda vinieron del entrenamiento de la tarde el último que se hizo a las 7 de la tarde en Colombia y nos acercamos muchos periodistas en este caso creo que estaba Claudio y le decían jugás ¿no? habían hecho un ejercicio regenerativo tranquilo no sé todavía no sé todavía vamos a ver ¿cómo dijo? ¿cómo decía Barrios? vamos a ver no sé todavía más o menos a mí me pasó ¿está bien? está muy bien sí, sí y en Colombia yo me lo crucé en el ascensor chica Barrio me lo crucé en el ascensor con un hincha y el hincha le pregunta ¿cómo están para mañana? claro ya y no sé me dijo ¿cómo que no sé? le dijo claro el hincha le preguntaba por el equipo pero él entendió que le preguntaba por él el solio es traicionero ahora bueno ¿y qué pasa? en ese momento apareció en muchos lugares esta información y se dudaba de la presencia de Barrios para este partido tan importante en Barranquilla y creo que el técnico también dudaba y finalmente juega y juega y juega muy bien la hago corta se llega al partido con gimnasia en la charla del miércoles pasado a las 12 le dan la charla como titular y a las 4 de tarde dice que le molesta y no juega el partido con gimnasia ayer directamente practicó toda la suelemana en forma normal y ayer a último momento avisa de que no se siente bien y tampoco juega el partido tan importante con el alianza en Colombia no terminó de jugar en estos momentos ya se han ido creo para Colombia la historia dice que Peckerman dijo que el jugador que venía lesionado acá no se venía a recuperar directamente quedaba fuera de la lista del mundial eso dijo Peckerman no, no, no Peckerman históricamente si vos estás con una molestia física no vas al mundial tiene una manera de pensar o sea que los amistosos no lo juegan ahora no, no, no lo que te digo es los amistosos que juegan Colombia no está al 100% físicamente no va al mundial eso lo llevó a Barrios me parece a mí a dudar y a entender a Guillermo que esta situación felicito a Peckerman porque Peckerman ¿qué hace? cuida lo sucio pero Boca no le puede dar un mundial a ver, a ver Boca también se lo da en definitiva va al mundial gracias a Boca para uno lo jugó va al mundial gracias a Boca va al mundial gracias a Boca yo creo que va al mundial gracias a Barrios que la rompió en Boca con la camiseta de Boca ¿qué pedimos acá de los jugadores que juegan en Europa? sí, nosotros somos egoístas pedimos que los jugadores argentinos que juegan en Europa no jueguen todo el tiempo y nos calentamos cuando los jugadores extranjeros juegan o no juegan para jugar lo que pasa es que queda mal si es que se borró de los partidos porque ayer hincha Boca venía decir que salió todo bien yo creo que eso no se puede hablar con el entrenador y decir mira Guisherm se lo pierde un mundial no salió salió ah no creo que Guisherm está muy molesto y a mí me sorprendieron la noche las declaraciones de Reiko Ferrari que es un tipo correctísimo y de London ambos dudan de la lesión de Barrios los dos piensan que el hombre si hay un informe después del partido no quiso jugar igual yo te digo una cosa si él no tuviera una molestia no tiene sentido que se meta en este lío salvo que vos me digas se quiere ir de boca a favor de Barrios porque yo te podría entender tiene contrato y se lo van a van a hacer un contrato nuevo para no tengo ni idea que es lo que tiene pero si vos me decís tiene algo afuera decís bueno hago un poquito de ruido en el club una cosita los últimos tres partidos Barrios terminó sentado en el campo de juego pidiendo el cambio o sea tiene una molestia y no puede terminar algo tiene algo tiene jugó el partido más importante de los tres que marcaste para mí en la intimidad te digo pero lo que digo lo siguiente Roberto que puede ser no desconfío la información es más todo lo contrario creo desde hoy veracidad y aparte hubo declaraciones de los dirigentes lo que a mí me llama la atención como Boca se autodestruye y se genera sus propios problemas ¿por qué? manejalo por abajo porque claro porque esto es un tema que el propio Boca se está creando un problema si vos das un equipo con Barrios en La Plata y llegas a La Plata y no juega ¿cómo lo vas a preguntar? estamos salidos campeones pero esta es una cosa rara de Cheloto no hablas con el plantel pero ahí también quizás el campo de juego no estaba en condición ¿cuál es lo raro? el tipo acusa a dolor ¿qué hace? ¿cómo hace? ¿qué va a hacer Guillermo? va a decir los dirigentes dicen que les confían pero los dirigentes desconfían yo lo entiendo a Barrios obvio yo lo entiendo obvio yo lo entiendo si no estás al ciento por ciento y el jugador no tiene una predisposición para jugar ¿vos lo vas a poner? vamos a suponer que no tiene nada el jugador está dudando y no lo puso ¿no lo ves convencido? ¿y no lo puso? no hice nada no me tiré no no está convencido me tiré para atrás ¿cómo es Chilo? pero vos ayer planteaste otra cosa que tengo que estar así no puedo recostarme un poco en la silla te molesta no, no lo pongo Marcelo vos ayer planteaste la duda no lo pones no lo pones es decir a tu pregunta si el jugador no está convencido le duela no le duela no lo pones no lo pones afuera y además como jugó ayer el equipo ¿qué querés que te diga? pero vos ayer planteaste otra cosa pero a priori no lo sabía pero a priori en la previa era un problema antes del partido no sabía Sebastián Pérez Sebastián Pérez no estaba en la plata no estaba igual Roberto yo no creo que sea lo único que pasó en este tiempo yo creo que hay que hubo otras situaciones que a Guillermo Barroso Esqueloto lo llevaron a esta especulación o a esta o a esta certeza no sé si para Guillermo es una certeza o una especulación ¿con este jugador o con otros? con con la nacionalidad claro del mismo estilo me parece me parece que algo había observado ya adelante que se cuidaban que se cuidaban por eso apareció más por eso apareció en algunos partidos Barrio sigue después del Mundial yo creo que Barrio si el jugador de Boca es jugador clave es jugador de Boca yo creo que Boca lo necesita yo creo que cuando termina el Mundial para Barrio a ver ya pasó ya pasó ya pasó Barrio va a jugar un Mundial para Colombia probablemente lo juegue muy bien Boca lo tiene para Boca es importante perder a Barrio sería un tema para Boca pensando en la Copa Libertadores esta es la que continúa entonces me parece que es que es negociable ya está pasó salió bien claro salió bien si esto salía mal ojo mira que no somos giles no lo vuelvas a hacer ya está ya viene más Mundial ya está ya está para Barrio después del Mundial que debe ser la prioridad por más que Claudio grite le paga el sueldo Boca le paga el sueldo sí Barcelona también le paga le paga el sueldo a Messi y nosotros nos volvemos locos cuando lo pone el Barcelona contra el Alavés te decimos ¿qué hace el Barcelona? bueno acá somos increíbles yo sé que para Freire es Boca 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 y el Mundial son sus vacaciones o sea a él no le importa nada no me parece gracioso lo que estás diciendo la verdad si no te importa cuando hablemos de la selección retirá si no te importa cuando hablemos de la selección retirá te andá a ver una película acá por Tomadero fijáte andá a la bombonera si te jode que hablemos de la selección argentina ahora que le dieron de verdad anda caminito no entiendo pero vamos a hablar de la selección ahora yo quiero que me conteste esto ¿me podés contestar? ¿por qué compraste un televisor 65 pulgados? ojalá pudiera para ver Netflix ¿para qué? ¿cómo es? ¿cómo es? yo sé que compró un televisor 65 pulgados para ver para ver Netflix o Fox el Premium o bueno ¿quién me preocupa? lo que más me preocupa es lo que había pasado antes del partido de Boca yo digo a Guillermo ya le está preparando un contrato de tres años porque si decían Guillermo no hasta el 2019 hasta diciembre está ha pasado gran parte de los objetivos está parado en otro escenario del que habíamos hablado vos querés que el escenario no le garba arriba pero para Marcelo tenés las uñas largas pero para para tu ironía porque estás utilizando la ironía estás utilizando la ironía no no estoy utilizando después de cuatro meses no me sale ya se le solucionaron todos los problemas sale perfecto vos querés que si Boca no hubiese pasado el escenario era el mismo no ya tiene todo ¿cómo? no pero digo en ese escenario si Boca no pasaba pero está fortalecido Guillermo si Boca no pasaba Barrios hoy está colgado después de cuatro meses ayer la gente cantó de la mano del mellizo después de cuatro meses están tan convencidos que un partido cambiaba todo después de la cancha se caía a la cancha muy bien muy bien muy bien bueno de a poco los va convenciendo Guillermo yo creo que hay muchos que le están recriminando todavía la falta de cambios a tiempo un partido te cambia todo están tan convencidos que un partido te cambia todo si quedaba afuera sabés que Seba él tiene que haber aprendido él tiene que haber aprendido en este tiempo tiene que haber aprendido Cheloto porque la gente empezó a recriminar cosas tiene que haber tomado una experiencia ahora ¿dónde es caprichoso Guillermo? en los cambios en el 9 y luego que tardó en poner a Guanchope 10 años a ver porque River tardó 70 minutos en darse cuenta que no había 9 no estaba bien físicamente no estaba bien físicamente ¿Juanchope está igual ahora? no y lo dijo y lo que Guillermo pero él prefería a él a TV yo creo que Guillermo tiene más méritos mucho más méritos que el que le reconocen totalmente ¿Juanchope es un mérito de los que va a decantar? no, no, no los cometió bicampeonato también tiene perdió el mano a mano con River ahora yo creo que ha potenciado jugadores para mí a Pavón lo potencia Guillermo para mí a Pavón Pavón es Pavón por Pavón por supuesto pero Guillermo mirá que lo bancó lo bancó Pavón era un tipo de corría y nada más yo creo que hay cosas hay un partido con Patronato que ustedes recuerdan del campeonato pasado que terminan partiendo sobre ahora hablo del campeonato y Pavón tiene una jugada que se tiene que tocar y agacha la cabeza y patea y lo querían la gente pedía que lo sacaran a Pavón y lo bancó siempre y Magallán ahora lo van a vender en 9 millones de dólares o lo que sea es un buen técnico Guillermo mi campeón y va por 500 días del equipo primero pero tiene cosas para entender ahora clasificó contra la opinión de la mayoría de esta mesa sé que clasificó claro que era verdad se podría no haber clasificado hay dos posibilidades siempre vivir o morir en fin la que quieras que es buen técnico no lo discute nadie pero quiénes somos nosotros para obligar a un técnico que ponga a determinado tipo pero decíselo al ruso al ruso entonces por qué le voy a pedir que no lo ponga Guachopo tampoco tenía Bambas en el banco ¿no? ¿qué autoridad le puedo pedir que Bob sirve o no sirve? si 14 partidos si 14 partidos ve que el 9 tiene un problema mete un cambio si vos ve que en el medio campo lo metió al partido 10 y ya está 7 goles en 4 partidos y para la verdad para mí una calidad extrema y también reconozcamos que cuando él lo ponía a Bob por delante de Guanchope también Bob le rindía no es que lo ponía a Bob y Bob estaba mal y cuando lo puso a Guanchope ¿Prato o Guanchope? ¿Prato o Guanchope? si te pregunto si te pregunto Prato en River es muy importante y Guanchope es muy importante para Bob por eso yo creo que para mí Guillermo entra en una entra así en una fase porque la Copa Libertadores entra en esa fase tal vez que es su asignatura pendiente que es el mano a mano entra en esa fase entra en esa fase que él tiene la posibilidad el fútbol siempre da revancha de ver de mostrar otra carta mostrar otra fase de decir en esta también doy a probar ahora mete 4 refuerzos que vos le preguntabas recién a Roberto y a los chicos pero también suma que es Benito y Gabo que son refuerzos que son refuerzos bueno ayer en una noche especial donde se vivía la clasificación de una manera en tanto incómoda también porque por un lado era Bocaí contra Alianza Lima y al mismo tiempo ver que pasaba en Brasil y en determinado momento terminó siendo mucho más trascendente el partido de Palmeiras contra Junior que el de Boca mismo contra Alianza Lima y nos metimos en la cabina de Roberto Leto de las del Magro el señor Roberto Leto acompañado por el señor Oscar de las Buenas Artes el señor Oscar Longarela que hoy cumpleaños le queremos mandar un abrazo grande y de Pipa cumpleaños Pipa Benedetto le mandamos un abrazo grande y Oscar Cicero Longarela no, pero lo pueden saludar a él le gusta vamos a ver la cabina de Roberto Leto dice golazo ahí está Roberto con un desavillé no sé qué es vení ahí viene aquí allá atrás mira ahí está sí, sí dice ahí va como una bata de baño el que está con ganas el que está rápido de la cabeza Esteves así se lo digo como jugando un partido especial después de todo lo que dijo en la semana que anda mal él fue el que armó la jugada largo el comentario ahí va ahí va ahí arrancó cruzó la pelota apareció pavón le iba a pegar después esperó ahí está el señor Oscar con sus pelos al viento en un momento difícil del partido cuando va a pocos minutos Boca ya gana y en estos momentos que lo diga Tuerqui clasifica a Boca ahí va muy bien muy bien ¿qué es eso? oh oh no trompada ahí va ahí va gool gool le pegó una trompada en algo ahí va el relato relata ahí como relata seguro el otro se mata sigue ahí va Oscar como está pulito como está pulito terrible Boca de 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 Favre la pide Buen Chope va para el Hércules solo 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 otra piña boom boom dos trompadas Oski estaba pasándola mal Oscar estaba estaba resompeando no 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 ahí va un gol con mucha tranquilidad eso tiene frialdad Wanchope a veces pierdo pienso que es se trabó estaba nervioso ya estaba nervioso la tranquilidad es sano para convertirse en estos momentos en un jugador importante para Boca mire la cara de Oscar de fondo ahí va estaba pasando la mal no tiene buen color no no con 35 minutos que gana 3 a 0 que golazo del Hércules saca la pelota ahora el fondo de Alianza Lima la ponen en profundidad corre por la pelota de Quevedo es Favre están mirando están mirando están mirando el otro partido algo de esta mal lo que está atajando el arquero de Palmeida es que se viene a Boca se viene a Boca se viene a Boca no querían mirar Apache tiene TV TV con la pelota suelta la pelota para Cardona tiró 5 Wanchope ya no grita trompada trompada y empieza a mirar el partido de Palmeida estamos todos pendientes de Juan Tucci nuestro redactor el hombre que está haciendo lo que está pasando lógicamente en San Pablo a ver está mirando el partido de Palmeida dijo no se comenta más se relata más a ver y gritando el gol de Palmeida gritando el gol de Palmeida trompada ahí está Oscar se pone de pie no entiende nada piensa que está en el autódromo ahí va ahí va es un golpeador de cabina la gode justito llegó el gol es como que la gente tiene la fiesta con Boca en el campo de juego pero faltaba un gol para tranquilizar ya está en el segundo tiempo Boca gana 4 a 0 y ahora en este momento con este resultado de Palmeida se asegura el primer lugar y aparte tiene que hacer todos goles para sacar a Boca de la Copa ahí va nunca hay que decir nada pero la gente festeja mucho y es una locura la cancha de Boca hay que comprar 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 no lo ganamos no lo ganamos gol 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 grita en el segundo de Palmeida grita en el segundo no 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 se rotó en un día lo retó en a gode te saquen al giro lo retó en a gode es una cebra Robert uy mirá la escena pero se cortó la transmisión Robert porque no va mal pero ¿qué pasó? está muy loco está mirando todo loco ha sido un poquito este gol tranquilo dice que era pacífico pacífico basta ahí te tenía miedo que no ganamos este partido 5 a 0 jugando su partido lo está ganando re cómodo 5 a 0 jugando los moves ahora vamos a contar porque y lógicamente imagino que todos se calentó con la gode de la televisión me dice que está bajando el encendido en estos momentos y también radios que se han apagado bueno hay que entenderlo que eran los hinchas de Boca puros lo que son mayoría mucha gente ah irónico al aire dice que la gente de otros equipos apagó la tele ¿están viendo seguramente qué problema están viendo hasta ahora? está muy eufórico esto se saca un boco bueno no 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 ahí esa nariz es terrible hay que descargar hay que descargar y poner la aplicación de los muchachos FPD con las cabines y con toda la cobertura del mundial tienen que hacerlo por FPD son unos fenómenos siempre están te siguen tienen los derechos tuyos ellos si el hecho de la cabina si yo quiero entrar con un celular no puedo pero los derechos los tiene tuyos la gente FPD ahora vos viste que Roberto hizo la gran Pablo Pérez Guillermo se acordó de River enseguida en el medio lo festejo en vez de festejar dijo ya están apagando la ley ¿y quiénes estaban apagando? ¿por qué no disfrutan en vez de acordarse del otro? perdóname no me gustó cómo trataste a la gente en la cabina porque yo le había dicho a Alfredo faltaron discusiones que hubo en un momento dado cuando fue el penal a favor de el penal a favor de Junior porque decían que estaba puesto el árbitro empezaban los gritos entonces gritaba uno gritaba otro golpeaba en la cabina entonces tenía que tranquilizar los condiciones en el segundo dije viste tranquilizate y también tranquilizé a Julio que estaba muy preocupado estaba muy nervioso por todo ¿y usted como tiene experiencia? porque yo le dije va a saber que Boca va a ganar y va a clasificar caliente tranquilo no estoy nervioso ni nervioso y bueno hubo discusiones con Nagu que la verdad Nagu estaba inbancado bueno usted está tranquilo ahora Roberto señores me gustaría una pequeña arenga para el público de Boca porque a ver me parece que Roberto consiguió con su arenga estimular a Boca Boca ganó 5 a 0 es el cierre y me parece que hay mucha gente de Boca en este momento ahí está lo está pensando igual le sale del corazón le brota son 50 años siguiendo la campaña de Boca un tipo que va a ser reconocido próximamente por el señor Angelici con una plaqueta en el círculo central señor Roberto Leto que va a estar visitando diferentes peñas de Boca durante la época del mundial va a estar el señor Roberto Leto que va a estar si ustedes vienen hoy Valcarce y Venezuela grabando videos va a estar haciendo arengas gratis hoy para los hinchas de Boca ustedes quieren la arenga de Roberto Leto Valcarce y Venezuela él va a salir y va a estar saludando a su público casamientos cumpleaños de 15 arengas para casamientos arengas para cumpleaños de 15 alejo mejores de los hombres a las chicas no pueden hacer la arenga no tengo idea arenga para Barmilbao el haz de Almagro después de esta clasificación de Boca le habla a su pueblo vamos la verdad que estoy muy feliz y muy contento agradecer a los jugadores de Boca que ganaban el partido que tenían que ganar que era lo importante que tenían que hacer pero ganaban el partido en el sentido de que lo pudieron de esta manera ir a jugar y ganarlo ganarlo rápido porque uno de repente pensaba un equipo que se iba a poner atrás al señor Federico es un compañero que tenemos le mandamos un abrazo grande un abrazo grande para ti también que debe estar en la plata sigamos a Omar Buchaca también toda la gente le mandamos saludos no hay ningún problema lo que usted me pida Claudio y también agradecerle a los jugadores del Palmeiras a todo el planteo del Palmeiras porque fue lógicamente a jugar un partido donde había tantas dudas sobre este equipo cómo iba a jugar qué iba a ser y fue una nombre si creíamos mucho por lo menos del lado mío yo creía en el Palmeiras y sabía que iban a jugar un partido que era muy importante porque el Palmeiras es un grande Brasil no es un equipo chico Palmeiras y entonces siempre yo digo que hay que agradecerle a los equipos el hincha boca tiene que agradecer en los últimos años algunos equipos como por ejemplo en su momento yo digo Lanús es un equipo para agradecerle siempre y yo siempre le voy a estar agradecido a Lanús y también hay que agradecerle ahora a Palmeiras y también hay que agradecerle no hay que ser egoísta no hay que olvidarse no hay que pensar solamente en uno que el hincha boca también abra su corazón para lo que puede ser y la importancia de tener a estos equipos que te dan alegrías y te permiten tener satisfacciones por eso lo quería marcar también en este momento en un momento que uno está disfrutando que está contento que está feliz que está embalado que está entusiasmado al partido de octavos rápidamente habrá que esperar pero esta espera va a servir para que Boca sea firme para que tenga la tranquilidad necesaria para que el hincha también disfrute un poquito más de este momento porque estaba preparado el velatorio y las coronas no llegaron nunca ni tampoco el muerto esta es la realidad el muerto no apareció jamás se cerró la casa de sepelios y Boca está más vivo que nunca vivo como les dije si Boca ganaba este partido Boca va a pelear hasta la final de la Copa Libertadores de América y se lo vuelve a repetir esto es Boca nunca lo ve por muerto jamás a Boca Junio vamos Roberto 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 la mejor arenga de todas lo pueden escuchar en el MSI 30 a ver escuché escuché traeme la copa Sandy traeme la copa estamos cerca traeme la copa trae suerte trae suerte lo quedan todos los partidos llevalo a la cabina que arenga se lo merece y porque Sandy se lo merece traeme la copa leto traeme la copa Sandy no falta nada que ya somos campeones voy a saludar a un amigo el Colocranemiter ¿cómo anda señor? ¿cómo le va? ¿cómo anda Pollo? ¿todo bien? ¿bien? ¿vos? bien todo bien suerte ¿dónde? ¿está escuchando música? ¿dónde está? ¿en un boliche? no estaba manejando volviendo a casa acá en Tucumán mira vos bueno ya estás en la Argentina decime Matías a ver ¿qué sensación de saber que ya no estás en el Mundial? ¿un poco de bronca? ¿la veías venir? no la verdad es que tenía esperanza hasta el último momento no te voy a mentir quizás estuve un poco mal estos días por por no por no estar pero bueno es fútbol también me duele un poco porque trabajé mucho para para poder tener la oportunidad pero bueno es fútbol y cosas que pasan ¿hubo alguna explicación? ¿algún llamado? ¿o no? ¿te enteraste simplemente por los medios? no, no, no me enteré por por los medios cuando estaba saliendo de Rusia para para venirme de vacaciones y nada nada ahora pensar en disfrutar las vacaciones y tratar de de estar bien para para volver a venir a la mejor manera ¿fue un momento de bajón? sí sí la verdad que sí creo que estaba esperando hacía mucho tiempo la lista sabía que no soy una persona que iba a estar fija en la lista pero que tenía posibilidades lo sabía lo sentía y y la verdad que que nada ahora de disfrutar de mi familia y y estar bien para volver en estos casos uno uno quiere una explicación uno espera una explicación o no no si si alguien te la da es por de la forma que se maneja pero si no te la da no tienen por qué dártela es fútbol y estamos hablando de la selección argentina así que hay muchísimos jugadores y lo que están se lo merecen así que solamente vamos a alentar ahora charlaste con algún ex con algún compañero de la selección argentina porque sé que tenés diálogo con varios matías si hablé con bueno con gaby porque le había hablado por el tema del pie si que se había lesionado después nada hablé con con leo con leo que lo que lo felicité por porque está en la lista de los 25 y es compañero en serie y no solamente con ello quizá me fue el enojo no me hizo felicitar a todo lo que hay que felicitar no matías a ver es un tema delicado lógicamente nosotros debatimos mucho el tema de la selección argentina y da la sensación que hay decisiones que son injustas y no sé si esta es una de ellas y vos sentís en el fondo que hay una injusticia en este tema no lo tomo como una injusticia sabía que la lista iba a ser muy pareja hasta el último día Argentina tiene un nivel de jugadores muy muy grande sabía que podía pasar lo que pasó estaba preparado para las dos cosas sabía que me iba a doler si no estaba y que me iba a poner muy contento si me tocaba pero bueno solamente me queda disfrutar verlo en casa al mundial y después trabajar para volver lo que sí es cierto también es que San Paolo te tuvo un año ahí en Sevilla de alguna manera te conoce más allá de que podamos o no estar de acuerdo en las decisiones como que él te conoce bastante sí Jorge fue la persona que me llevó a Sevilla que no tuve un año quizás de lo que me esperaba yo o la continuidad que quería tener sí jugué muchos partidos porque estaba Copa del Rey Champions torneo y la verdad jugué más de 30 partidos y la verdad me fui muy bien de eso Colo ¿qué sentiste cuando hoy en conferencia de prensa Leo Poncio te mencionó y habló también de un lugar más que merecido que hubiese sido también para esta lista dentro de los 23 o 35? Leo me conoce hace mucho sabe lo que soy de la forma que entreno de la forma que me manejo afuera soy un chico que creció mucho y que bueno ellos fueron los primeros que me ayudaron cuando salí del club y bueno fueron como mis padres en River porque era muy chico y ellos fueron los que me examinaron a todos Decime Matías ¿cómo lo ves a River hoy? Lo veo bien lo veo bien creo que después de ganar de a Boca fue un algo anímico importante para el plantel lo veo muy bien tiene un excelente plantel que que está peleando cosas importantes una lástima que no pudo clasificar a a la próxima Libertadores pero pero bueno esperemos que le pueda vivir en esta ¿con qué país nos vamos a encontrar? vos vivís en Rusia jugás en Rusia no te toca jugar el Mundial pero bueno jugás en la Liga de ahí ¿con qué país nos vamos a encontrar? ¿con qué país ¿con un país complejo? ¿con un país difícil? vamos a estar haciendo base nosotros prácticamente en Moscú ¿cómo la podemos pasar ese mes? ¿es difícil? ¿es bravo? creo que hay ciudades y ciudades bueno a mí me toca vivir en una ciudad hermosa como San Petersburgo creo que Moscú es hermoso también es una ciudad muy grande que tiene tiene de todo me ha tocado me ha tocado ir hace poco a Moscú porque bueno jugamos ahí con jugamos ahí contra el locomotip y la verdad ya se sentía el clima mundial bueno los carteles la ciudad la seguridad que había en ese momento ya se sentía el clima de mundial la verdad ¿estadios? no la verdad que hicieron estados increíbles increíbles sí la verdad que me llevó mucho la atención eso bueno el estado de nosotros que va a ser una de las sedes para el mundial la verdad que es increíble ¿y Argentina? ¿qué saben de Argentina? te lo pregunto más en relación con ¿cómo te imaginás que va a ser la reacción de la gente en la calle el imparcial digamos cuando le toca Argentina contra otro ¿se van a identificar con Argentina por país futbolero Maradona Messi o indiferencia? creo que la gente le espera muchísimo a Messi creo que la gente sabe lo que es Messi y creo que los rusos lo siguen mucho yo creo que en San Peteburgo Argentina va a ser local va a ser local mira al técnico de ustedes se fue a la selección italiana ¿qué sabe? ¿cómo va a seguir tu paso allí? no sabemos nada la verdad nos fuimos hace poco del club y la verdad no sabemos nada seguramente mientras pasen los días no vamos a enterar quién va a ser el próximo bueno el clima el calor no digo calor pero va a ser una temperatura agradable ¿no? ¿sabes? me sorprendió de los últimos días que me vine hacia 27 grados yo creo que en la época mundial va a estar hermoso bueno bueno Matías te mando un abrazo gracias por atendernos y una pena que no estés en la lista del seleccionado realmente bueno muchísimas gracias por llamar saludos a todos y espero que que anden bien abrazo abrazo grande Matías reneviter jugador del zenith un ausente en un puesto importante en el seleccionado argentino está está el señor Carloni que es dirigente de rosario central está en quito Carloni ¿cómo le va? ¿cómo anda? buenas noches buenas noches y buenas noches a todos bueno acá acá estamos viendo el twitter oficial de rosario central bienvenido a tu casa patón está confirmado ya que bausa va a ser el técnico de rosario central sí 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 está confirmado ya tuvimos varias reuniones vinimos con una comitiva dirigencial aquí de quito y bueno vinimos con la ilusión de justamente de seducir al patrón para que sea el nuevo técnico de nuestro club y la verdad que nos vamos muy contentos muy felices de retornar a nuestro club que retorna a nuestro club después de 17 años de la jerarquía el conocimiento que tiene el patrón para nosotros es un orgullo inmenso ¿costó convencerlo o la charla fue más sencilla de lo que imaginaban? la verdad que no costó tanto porque en el momento que toda la comisión directiva tenía la convicción de que este era el momento de Patón Bausa y que Patón Bausa también quería quería volver a dirigir a nuestro club y la verdad que los planetas se alinearon y en las reuniones la mayoría de reuniones que tuvimos siempre fueron positivas y después hicimos un esfuerzo de ambas partes en cuanto a lo contractual y bueno el resultado fue totalmente positivo ¿cuándo asume? entre lunes y martes está viajando a la ciudad de Rosario ya para hoy firmamos un precontrato ya está terminando el contrato y va a estar viendo las instalaciones y a partir del inicio de la preparada nuestra ya asume Ricardo hablaron del tema refuerzos la idea es traer bastantes jugadores desde que lugar les explicó el Patón que es lo que quiere sí él tuvo fundamentalmente la charla que realiza fútbol con el director deportivo nuestro que Mauro Cheto que fue uno de los que justamente abrió la llave de esta posibilidad su muy buena relación también que tiene con el Patón y lógicamente que sí nosotros seguramente va a necesitar refuerzos queremos volver a ser protagonistas porque tuvimos un año no tan bueno y queremos recuperar justamente la identidad Carloni abrazo grande gracias un gran abrazo y para cualquier momento abrazo grande vuelve el Patón Bausa está llamando José Lito está llamando José Lito Amado Racing juega Copa Argentina en la cancha de Banfield José Lito ¿cómo andás? Seba ¿cómo estás? un gusto saludarte aquí estamos ya llegó el plantel de Racing aquí al Florencio Sola está fría la noche para lo que va a ser el partido con Sarmiento de resistencia de Chaco un equipo que obviamente no tiene la misma categoría que Racing pero que siempre son rivales complicados le pasó a Chacarita de perder Racing ya ha perdido en alguna oportunidad con un rival de menor jerarquía y no hay que confiarse va a poner a Centurión y a Lautaro Martínez arriba va a estar Donati está Barbieri que se recuperó ataja Javi García está Piyut porque Sarabia está lesionado también está Licha López ausente para este partido algunos de los jugadores que no estarán porque Racing todavía no termina Seba el día martes va a jugar con Cruzeiro en Belo Horizonte y allí va a definir quién es el primero del grupo y con todo esto que se ha dado de equipos que parecía que no clasificaban y clasificaron seguramente que Racing buscará quedar primero para que en el sorteo no le toque un rival tan complicado claro que con esto de que equipos fuertes han quedado en segundos lugares en los grupos de la Libertadores todo puede pasar pero lo cierto es que el equipo está confirmado te lo repito Javi García Piyut Donati Barbieri y Piovi que juega como lateral por la izquierda va a jugar Meli como el primer volante adelantado adelante de la línea de fondo después va a jugar Solari por la derecha Neri Cardoso que vuelve al equipo también va a jugar Ojeda por izquierda y arriba Centu y Lautaro el técnico Chacho Coutet por supuesto y el rival Sarmiento de resistencia Bueno Josélito bueno gracias gracias Josélito un plan para 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 Marcelo 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 es increíble gracias Josélito abrazo grande ¿sabes la falta de respeto? Dejá el queso y el fiambre ahí por favor No ¿Qué puede? No se puede con un tipo No Dejá Señores esta tiene ¡No! Fede Domínguez de lateral izquierdo lateral izquierdo la verdad que sí ¿Cómo es? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Se terminó la verdad lo disfruté un montón y desde muy chiquito haciendo el carril hasta que la rodilla dijo basta es que hacía el carril Fede agarraba a ver lateral izquierdo con una proyección impresionante una carrera espectacular una carrera espectacular la verdad que sí muy contento de la carrera que hice feliz porque dejé todo en cada entrenamiento y me voy con la cosita tranquila que al menos hice todo lo que tenía en mi alcance tratando de dar lo mejor de mí en cada institución agradecido siempre a todos los clubes que me han contratado tuve la fortuna ¿no? de vestir grandes camisetas y poder salir campeón y eso para mí es es todo Ahora si yo tengo que agarrar un Fede Domínguez a mí el Independiente me encantó y una como todo está la parte donde el jugador está a su plenitud considero también que el año anterior yo considero que para mí del 2000 hasta hasta el 2006 2007 ahí fue mi mejor momento que incluye esto lo de Independiente también mi paso ahí por Santo Laguna también fue muy bueno estaba muy bien desde lo físico lo mental ya tenía 26 27 años estaba bien la verdad que sí en ese momento estaba a full y venía y después ya cuando pasás los 30 te acomodás manejás los momentos los tiempos caés mejor al espacio antes era todo vértigo y jugás constantemente en deuda de oxígeno y a mí me gustaba aparte sentía esa delanía me sentía cómodo y después obviamente cuando pasás a los 33 34 años ya cuando ahí fui Argentino Junior que la verdad salimos un campeón un año extraordinario y ayer el aniversario ayer el aniversario y la verdad fue un año que la pasé muy muy bien porque me agarró grande y no lo esperaba ese título pero no lo esperaba y la verdad lo disfruté un montón y después y después bueno con Olimpo también cancha más chica manejás mejor los momentos ahora a ver saliste campeón en independiente independiente nacional Vélez Vélez fue mi inicio donde agarré toda la mejor época dorada de Vélez después nacional argentino junior esos cuatro equipos donde conseguí muchos títulos ahora lateral de los lateral brasileño un tipo que sí de verdad una pegada impresionante tiro libre y de a poco cada vez que va pasando los años vas creciendo y como te decía recién vas mejorando la pegada el cabezazo mejorar la pasada obviamente vas mirando otros laterales y vas sacando cosas y le vas agregando a tu juego aportando más ideas y y donde vas teniendo más importancia en el equipo también el equipo es como que se va acostumbrando a tu proyección y es es un ida y vuelta pasa hoy en día con los laterales a veces pasan de más o pasan mal porque eligen o malos momentos o el equipo por ahí decidió otra jugada y quedaste muy pasado y ya no volvés y difícil la vuelta me pasa a mí y digo yo soy lateral sabías si obvio que te conozco sabés que soy lateral eras eras un gran relator pero claro pero me la rebuscaba pero bien me la rebuscaba yo la anécdota que tengo tuya es que previo a los partidos en las inferiores escuchá en las inferiores cada vez que nos tocaba esperar porque jugamos en cuarta visión y jugaba la sexta y la quinta relataba los partidos si, relataba los partidos claro, íbamos antes porque usábamos el mismo micro exacto y entonces jugábamos nosotros para ir a la sexta y jugábamos primero la cuarta o teníamos que esperar o teníamos que esperar o teníamos otra categoría y había que esperar para jugar nosotros y relataba relataba y se acababan de risa y después me quedaba relatando mi categoría y me quedaba fuera claro, después me mandaban a la cabina también quiero jugar dejame jugar un ratito Correa Heriberto Correa Paraguay Paraguay Corrión, mira los programas manda un saludo que mira los guías el otro día yo fui a hacer Vélez Vélez era divino Carlito García que te bateaba el bolso enojado venía a Corrión cuando venía la primera nos echaba y nos apagaba el agua caliente Vélez era un club nos sacaba de la ducha porque venía la primera ¿te acordás? pero claro estaban los García les mando saludos los quiero mucho de verdad era como que te metías en la casa de ellos eras un intruso decías pero vengo a entrenar no ¿te acordás? no le podías tocar una planta María no le podías tocar una planta vele un club divino la verdad un club que te educaba que te enseñaba argentinos los mejores años que pasé mi vida si vele aparte ese olor característico a las palomas que quedaban ahí era un kilo ¿te acordás palomas? te acordás las vendas ¿te acordás las vendas? las vendas muy lindo muy lindo y hoy estás viviendo en Uruguay ahora si una elección familiar bueno mi mujer también es de allá creo que lo he repetido un montón de veces pero bueno si tomamos la decisión volver y bueno estamos mal donados mis hijas están estudiando y bueno yo voy y vengo cada 20 días y tratando de involucrarme en esto ya como sabés dirigí la B nacional y tengo mucho diálogo con otros entrenadores que si bien algunos me entrenaron a mí otros por ejemplo mi hermano a veces lo voy a ver y charlamo un poquito de fútbol de todo charlas mucho con tu hermano ¿te tenés ganas de dirigir acá en la Argentina? sí hay que tener paciencia miro mucho fútbol tratando de estar siempre en contacto con los entrenadores siguiendo a varios entrenamientos y después en este periodo de pase que en realidad están terminados todas las primeras ya terminó la B nacional está jugando la final para el ascenso lo mismo que la B metropolitana uno está atento a la circulación del jugador y después obviamente con paciencia y con ganas de volver otra vez dirigir ¿se extraña el fútbol? ¿se extraña el fútbol? a ver esta liga se extraña la época del jugador yo ahí adopto la idea de Vichy Borghi que fue uno de los grandes entrenadores que tuve que decía nunca cuando él nos explicaba que nunca vamos a dejar ser futbolistas tiene razón esa mirada cuando estás enfrente del plantel y le vas dando indicaciones de achicar de ajustar las marcas en fin un montón de cosas también habla de la sensación como futbolista y eso es maravilloso esa es la mejor ¿quién decía el otro día que es la mejor profesión de todas? o sea nada te va a cambiar lo que sentís como cuando jugás a la pelota y es dificilísimo es dificilísimo porque aparte extrañás el día a día levantarte temprano lo que si bien yo dejo porque ya mi rodilla no daba más y tengo artrosis por todos lados me hubiese encantado seguir jugando después en la diaria levantarte todas las mañanas ir al vestuario lo que estás comentando residen todo el ritual lo que significa previo al entrenamiento a mi me gusta ya muy temprano irme último claro y bueno ahora más como entrenador que planificás nos quedamos con el profe diagramando y después obviamente planificando lo que viene Fede ¿cuántos años tenés? ¿40? 42 voy a cumplir 42 ¿son 76? 76 76 o sea y empezaste yo te conozco de los 10 y yo debutó con Bianchi en el año 93 con 17 años 17 años o sea es toda una vida pero es toda una vida de verdad es toda una vida no es que es casi una vida una vida porque él debuta a los 17 pero empezaste a jugar al fútbol a los 10 años entonces es toda una vida después porque sos joven sos un pibe re joven decís ¿qué hago? o sea insertarse en eso tener que hacer cosas que no sabías hacer que no tenías ni idea cómo se hacían si mira los primeros a muchos jugadores le explico esto lo que me pasó a mí la experiencia los primeros 10 meses lo pasé bárbaro porque tenía tiempo con la familia tenía tiempo que antes no lo tenía por jugar Copa Sudamericana Supercopa arrancamos la Supercopa después la Sudamericana fue cambiando de nombre la Libertadores tuve la oportunidad de jugar equipos grandes donde no tenía tiempo porque jugamos entre semana y después tenía mucho tiempo pero después empezaste a extrañar y eso es lo que lo que te falta es adrenalina porque yo hoy me considero un gran administrador de lo que yo hice tratando de cuidar poco o mucho de lo que pude facturar como jugador y trata de de ser cuidadoso pero después nada lo que es adrenalina pura de lo que es el fin de semana es dificilísimo encontrarla para que quiera charlar quedate la fe de que vino a visitarnos es un fenómeno un pibazo aparte está Renato juega independiente mira justo juega el rojo en Bogotá Renato te saludo ¿cómo andás? Hola Seba compañeros un abrazo grande aquí estamos en un ratito todavía falta para que arranque el partido empieza a llegar la gente de millonarios ya está el grupito de hinchas de independiente yo te propongo porque la verdad que ustedes lo estaban buscando desde hace un tiempo está con nosotros Miguel Ángel Ruso sé que lo querían saludar que querían charlar con él así que ya tiene auriculares puestos lo pueden saludar al técnico de millonarios hola Miguel colorcito hola Pollo ¿cómo va? buenas noches bien buenas noches a todos le metiste color le metiste color volvió que la altura cuando sale la altura cuando sale el sol te pega fuerte claro es así esto se te ve bien Miguel se te ve muy bien ¿cómo andás? ¿cómo andás amigo? ¿bien? estamos muy bien disfrutando todo y bueno otra una noche de copa especial como todos son las noches de copa disfrutando y esperando ganar que es lo que necesitamos ¿no? es un partido clave ¿no? está viendo también que tenemos un rival en frente difícil sí para nosotros es un partido clave porque nos puede dar la posibilidad también más allá de las libertadores la sudamericana donde yo quiero competir porque este equipo necesita competir internacionalmente no nos cuesta no tenemos historia internacional tenemos que ir buscándola y la mejor manera es competir ¿no? esa es la idea permanentemente todo lo que sea internacional y esperemos tener la posibilidad ¿no? contra un equipo que juega bien sí, no un equipo que juega bien que tiene dinámica que bueno ha dado muestras importantes que tiene buenos movimientos este que tiene una forma de juego y con distintos sistemas pero con una forma entonces hay que tomar todos los recaudos y también producir nosotros venimos como todo que juega Copa y doble competencia nueve partidos en 27 días lo sentimos al final por suerte tuvimos tiempo de recuperar algunos lesionados otros no pero de trabajar bien sin competencia y eso es importante para nosotros ¿no? porque podemos trabajar en otro plano y de otra forma Miguel vos ganaste la Libertadores como técnico de Boca y la ganaste muy bien un tipo que conoce que conoce el paño Palmeiras ayer hizo lo que tenía que hacer o Palmeiras hizo sí dejó vivo un gigante hizo lo que tenía que hacer Palmeiras no, no, no no hay y bueno pero bueno mirá también este yo me acuerdo cuando River enfrentó a los mexicanos que quedó 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 franco no que quedó franco también hay que seguir compitiendo pero en definitiva uno juega el fútbol para ganar buscar otro tipo de cosas buscar conveniencia es muy difícil ¿cómo te parás dentro de un plantillo y decís hoy no ganemos? también como entrenador tenés que evaluar ese tipo de cosas y que no es todo tan fácil de decir porque te pierde la credibilidad ¿cómo este hombre va a querer que pierda? o que pase otro plano sí esto es muy aparte uno como nace se hace y sigue derecho no te podés torcer en ese tipo de cosas todos los que estamos en fútbol sabemos de lo que hablamos y no es muy raro que existan yo no creo en eso a nosotros no puedo dar un caso similar si ganamos hoy o si gana Corintia también ir a la última fecha a San Pablo y sé que Corintia ya de antemano va a presentar lo mejor y te va a hacer competencia y pelea porque esto es así todos buscamos lo mejor ahora Miguel ayer en la cancha de Boca muchos recordaban que la última vez que Boca tuvo que sufrir para poder clasificar recordaban la de 2007 cuando en la cancha de Vélez que Boca hacía de local en ese momento tenía que hacer más de 4 goles hizo 6 y después salió campeón de América por eso era también un poco recordarte a vos y pensás qué pensás ahora con Boca que pasa a los octavos después de lucharla tanto y de hablarse tanto de este partido y lo difícil que era para Boca hola Roberto un gusto escucharte igualmente Miguel nosotros jugamos 3 partidos en la altura y sin la bombonera exacto yo creo que eso fue una ventaja muy grande jugamos en Cusco en La Paz y jugamos en Toluca y jugamos el primer partido en la cancha de Vélez ganamos con un gol de Negro y Barra no en la cancha de San Lorenzo ganamos un gol de Negro y Barra agónico y después fuimos a la cancha de Vélez y tuvimos la suerte de pasar a ver Boca Boca es Boca y es fuerte y cuando pasa a ver como los grandes se van haciendo más fuertes los grandes a medida que pasa esto en cualquier situación no es nuevo no y Boca bueno aparte tiene un libro puede incorporar gente recupera a Gago algo recupera a Benedetto es como que se te abren todos los caminos pero Boca es así no no es que se te abren los caminos es más fuerte Boca va a ser candidato durísimo para cualquiera y ya lo era antes y ahora va a ser mucho más porque los equipos grandes y con historia como Boca cuando pasan de fase se hacen cada vez más fuerte y y todo en el fútbol lo sabemos eso los que estamos dentro del fútbol sabemos que a medida que pasan las fases Boca es Boca su gente la bombonera un montón de cosas saben que juegan a su favor hay que saberlo aprovechar ¿no? porque también otra vez se ha pasado y ha quedado pero bueno esta es una copa especial distinta que tiene un corte donde recupera jugadores incorpora eso lo manejarán Boca sus entrenadores su presidente pero tiene tiene con un montón de posibilidades de seguir haciéndose más fuerte Miguel en las últimas horas Bausa se convirtió en técnico de central vos sos una figura reconocida de central te aman bueno tu opinión no me alegro me alegro mucho por el batón porque vuelve a su ciudad a su gente a sus cosas y también creo que es uno de los hombres indicados para este momento de central desde ya le decía lo mejor y creo que era la mejor opción que tenía central para encauzarse otra vez y manejar los tiempos y la forma así que me alegro mucho por él y me alegro por toda la gente de central porque también es lo que quería Miguel gracias como siempre te mandamos un abrazo grande gracias no un abrazo a toda la mesa y gracias abrazo grande se lo ve muy bien Miguel Russo el técnico de millonarios Renato tenés la formación de independiente estamos acá charlando con Fede Domínguez que recién le dieron un mate le dieron un mate Fede Domínguez está viviendo en Uruguay durísimo le dimos un mate lavado no todo le dimos un mate lo miró yo lo vi lavado en Uruguay en Uruguay te deportan no hicimos servir el mate ahora Pablo te mando un cáncer cuando se lo dio Fede dijo te hizo así el mate había que revolverlo te mató te mató te mató bueno Renato dame la formación del rojo amigo ya va a jugar independiente ahí frente a millonarios bueno Seba fuimos manteniendo desde ayer una duda si era el ecuatoriano Gaibor o si jugaba Brian Romero el ex hombre de Argentinos se decidió Holland finalmente por el último por el ex hombre de Argentinos Junior que ha jugado poco este semestre con la camiseta de Independiente eso marca que Martín Benítez va a jugar por dentro en el 4-2-3-1 las otras novedades la presencia de Figal marcando el lateral derecho Fabricio Bustos estará en el banco de suplentes y el Puma Gigliotti será otra vez el nuevo titular Campania Figal Alan Franco Amorevieti Silva doble 5 doble 5 con el Torito Rodríguez y Nico Domingo Brian Romero Martín Benítez Gonzalo Verón que aparece otra vez entre los 11 y el Puma Emanuel Gigliotti ¿cómo están los oídos de Holland allá Renato? me están recordando todo no tuve la chance de conversar todavía Robertito pero seguramente después del partido tendremos la chance de hacerlo está de mal humor Renato Roberto Renato no te enojes por lo que te voy a preguntar pero Holland ¿podría seguir su carrera en el norte de América? ¿en el norte de América? México la verdad no tengo la información esa Aldito me han dicho que puede ser el América para mí a no ser el América de México o algún equipo de la MLS se va el Pío Jorrera de América él tiene el contrato hasta diciembre ha manifestado en reiteradas oportunidades que la idea es cumplirlo si Independiente pasa a la próxima ronda de la Copa Libertadores imagino que es el sueño que siempre tuvo dirigir a Independiente en la Copa y en instancia ya decisiva de mano a mano no creo que a no ser que sea algo que desde lo económico no pueda decir que no me parece que está en el lugar que siempre quiso estar y me da la sensación que va a cumplir su contrato está en nuestros estudios el señor Federico Domínguez creo que usted lo tiene mamita llora cuando qué equipo qué equipo un balé era subían todos los únicos que se quedaban eran Pichi Franco Gabi Milito y Castaño Suárez los otros siete todos al ataque hacía de A4 de A5 de A6 de A7 la tele se veía cuadrada no había chileca pero bueno iba y venía también no, está mal iba porque estás independiente te obliga pero después con Milito había que volver y Milito me obligaba a volver no es que había que volver si no se enojaba Gabi el toro también el toro también jugador este bueno Renatito abrazo ya volvemos ahí ya volvemos a Bogotá va a jugar Independiente frente a Millonarios por la Copa hay una obligación es un grupo donde están todos muy parejos se metió Lara encima también ahí a hacer un poco de lío Independiente puede quedar último como podía primero exactamente sí otra vez le puedo preguntar algo a Fede qué tiene que tener un buen lateral primero obviamente convencido de que primero sos defensor tenés que clausurar tu sector tratar de darle seguridad al volante o extremo viste que ahora se utiliza quizás un delantero ofensivo delante tuyo tras darle esa seguridad de que si él no puede volver vos le das seguridad al sector lo mismo que al 5 o al marcador central y después bueno a mí me encantaba pasar ataque es hablar mucho con el volante central para que yo le decía mirá si no me la dan no me importa pero mirame porque aparezco y lo más importante es caer al espacio y no estar en el espacio porque ahí es donde te apretas solo y no tenés sorpresa juega de espalda los laterales normalmente de espalda no juegan bien entonces la virtud es caer al espacio y ahí generarse el 2 contra 1 y con velocidad puede hacer mucho daño excelente explicación te digo Manusa no lo ha entendido vos dijiste algo Fede que para el común denominador o el que no jugó de lateral no lo puede entender que el lateral de espalda no se y le cuento muy buen tema no entenderlo entendía me salía mal pero digo el lateral cuando vos viste me dice bueno ataca bien porque no juega no juega un poco más adelante lo pone de volante tiene el juego de espalda Ibarra no pudo jugar de 8 claro manejar los momentos jugar el culo en la raya tratar de encontrar ahí el espacio para entrar en diagonal a la espalda del 5 bueno pero es otra cosa si jugás de lateral volante es muy distinto a arrancar de lateral de atrás con el volante delante tuyo una explicación te digo perfecta me llevó yo la verdad agradecido porque aparte tengo un lindo momento hablando de momento en ese en los años justos en los años justos y la verdad no siempre yo siempre reafirmo no tuve la fortuna de cuando estuve en la selección a ver jugar como lo dice en el club tuve dos molestias importantes y no me dejó estar al 100 y obviamente en la selección hay que estar al 100 la verdad que bueno es escuchar a alguien que te explica ahora ve la pena alguien que te explica con claridad fíjate como como le respondió a Benito un lateral un lateral una cosa es el que llega otra cosa es el que se instala al lateral le cuesta cerrar con la pierna menos hábil mientras Marcelo lo distrae y puede esperar 5 minutos mostrarle el mensaje pero él es ansioso porque es alguien de argentino mucha gente mucha gente que lo está mirando que le mandan saludos a Fede Domínguez tiene conceptos muy claros muy claros da gusto escucharlo de verdad tipazo bueno Fede nada para nosotros es un placer tenerte acá viste que la gente por ahí va perdiendo el rastro vos decís estará a Perpins está viviendo en México por ahí piensa que está jugando en algún lado por ahí qué sé yo y muchos ahora dicen che mira Fede Domínguez sabíamos que estabas en Nacional de Montevideo que había jugado ahí que te había gustado Uruguay lo tuviste no no cuando él va a Nacional yo ya me había ido yo estaba ahí coincidimos ahí sí coincidimos disfrutaste River más o menos no sí lo disfruté lo disfruté también me agarré una edad 30 años me agarró muy bien después obviamente que vas sintiendo como que vas perdiendo terreno y yo quería jugar tenía 33 34 años ya quería jugar y ahí me voy a gimnasia que también otro gran club que tuvo un gran año desde la continuidad porque cuanto más años cumplís necesitabas más continuidad y River en ese momento no me la daba y bueno tuve que irme a gimnasia en Vélez jugás con el número 2 ¿no? en la época sí me gustaba el 2 cuando igualmente estaba el Pacha en ese momento entonces justo se había ido creo si no me equivoco fue Sotomayor y que había quedado a las 2 pendientes y la el Pacha en la 3 no se sacaba ni que cortes un dedo la de Víctor que categoría Sotomayor que primera si bien ya lo había hecho con Bielsa el año anterior cuando Bielsa se va agarra la selección regional ese trámite que fue en el Español de Barcelona y ahí empezamos a jugar cambiado y después naturalmente empezamos a y a mostrar lo que realmente somos mi hermano es más central y yo de lateral ah después tu hermano pasó adentro y vos afuera pero en principio lo dejaste porque a tu hermano si no te calentaba ¿no? si te cambiaban sí después ¿estaba bueno jugar con tu hermano? estaba la verdad espectacular espectacular concentrábamos juntos la verdad esos dos tres años creo fue espectacular ¿y dirigen juntos? pero ya tiene el cuerpo medio el cuerpo técnico sí lo tiene armado está consolidado la verdad muy bien estoy muy contento porque cada club que agarró le fue muy bien está consolidado y considero que el cuerpo técnico que tiene no hace falta tocar buena gente los domingues Eduardo también un pibazo Fede la verdad muchas gracias acá los amigos de la RIT te mandan una torta gracias por visitarnos ahora puedo ahora te das todos los gustos ahora te das todos los gustos acá la pasamos bien te digo una cosa acá la pasamos bomba bueno amigo la verdad un gusto se lo quiera Fede un pibe divino que tuve la suerte de conocer hace mucho tiempo de verdad bueno llega Juan Carlos ¿saben quién es Juan Carlos? Juanca el mejor el mejor de los pantalones largos no Marcelo era en un momento Juan Carlos era en un momento ¿qué pasa Marcelo? bueno Juan Carlitos ¿cómo anda? Juanca ¿cómo le gusta que le digan? Juanca Juanqui Juan Carlitos ¿en serio? ¿te decían Juan Carlitos? ¿cómo te dice que te... de verdad ¿cómo te dice que te... no Juan más Juan para los del barrio ¿cómo sos? Juan el gallego el gallego no no diré bueno por favor Blomo bueno mientras San Lorenzo está de vacaciones hay jugadores que están trabajando los lesionados Merlini el caso de Musis el caso de Belucci el caso de Caruso esto bajo la atenta mirada del médico del kinesiólogo y del Pampa Viaggio que se sigue reuniendo con su cuerpo técnico a la espera de la reunión con el presidente de San Lorenzo no para definir si sigue o no si no es una... pero si para sentarse para ver que jugadores se van que jugadores vienen los refuerzos ¿sigue el Pampa no? sigue el Pampa pero en el mientras tanto tiene contrato así que... si pero hay que arreglar porque vos tenés que traer hoy mínimo tres jugadores o cuatro jugadores importantes para lo que viene perdón ¿no? cuatro claro tres o cuatro importantes para lo que viene en los lugares que uno ya sabe porque por ejemplo a ver San Lorenzo hizo una apuesta y en el día de hoy cerró la contratación de un chico de Maipú de Mendoza digo porque los que ven eso ven Santiago González 18 años perdón ¿qué le pasa? bueno es una apuesta hay apuesta claro es una apuesta pero no entra dentro de los cuatro recursos no entra también perdón hay apuestas que salen bien Borré por ejemplo ¿no? Borré Borré no hay apuesta no Verón Verón la hizo Verón hay apuesta Borré ¿no? bueno porque además han puesto la figura de un scouting que está siguiendo sí le puedo mandar un saludo a Marcelito de más que una pasión profe no escucha no escucha no escucha un kilo un fenómeno le quiero mandar no es como que tiene que ver le quiero mandar un saludo porque es un amigo a Marcelito más que una pasión le quiero mandar un abrazo grande sí bueno hablando de Marcelito sí que no tiene nada que ver pero en su momento tenía con el Pipi va a hablar de Tinelli no el Pipi Robagnoli se va a ir de vacaciones todavía sin definir también qué va a ser seguirá seis meses más como parece como a mí me parece o aceptará la propuesta de ser manager ahora para mí y otro caso a definir es el del Pipi y Marciera ¿sabe que lo veo rejuvenecido usted? se tocó se tocó se tocó se tocó sí inyectó se metió para mí un refresco no es un día me puso muy contento porque a la una de la mañana recibí el mensaje del arreglo del patón Bausa en Rosario y eso me alegró ¿usted va a Central? ¿usted cubre a Central? voy a hacer la doble la triple en este caso ahora lo que es el destino pensar que Bausa tendría que ir a dirigir a la selección en la Copa del Mundo Pausa vos ponete a pensar que hace menos de dos años dejó la selección año y pico y dirigió dos selecciones más y ahora va a dirigir a Central todo antes de Mundial es récord ¿puedo decirle algo? dijimos de Puceto perdón quiero decir algo Roberto lo de Puceto que Boca va a intentar hablar con la gente de Huracán para ver cuánto sale Puceto sí lo dijimos de entrada no pero no habíamos lo del apellido y lo de Villa y te va a dar Villa Villa colombiano extremo que también Boca va a ir a averiguar por ese jugador muy bien se te reviró un pelo del bigote bueno puede ser le voy a mandar un saludo a Pablo a Pablo Hinchada de Racing que cubre 50 años le manda un abrazo este desgarro del izquierdo lamentablemente del Piti Martínez que lo deja fuera del partido con Flamengo el próximo miércoles partido importantísimo para River porque ayer Flamengo ganó y River está obligado a sumar para terminar primero en el grupo porque si Flamengo gana el primero va a ser Flamengo así que River tiene que empatar o ganar el próximo miércoles Robert para estar en bolillas distintas y obviamente ya sabemos cuáles son las que ustedes quieren el Zócalo es así Boca el rival que más espera River en la Copa pero claro sí es el rival que quiere jugar siempre y más en los últimos tres años pero hoy escuché a un Carlitos Tevez Boca está me la juega con cualquiera escuché ahora es la hora de jugar con cualquiera escuché a un Carlitos Tevez ustedes pasaron de no jugar casi con nadie ahora quiere jugar con cualquiera lo escuché a Tevez ayer que no aprende más dijo sí un mano a mano otra vez en la historia estaría bueno en la historia seco para libertadores Mauro estaría bueno un mano a mano ¿sabes por qué? no es mala la idea que sea limpio en los mano a mano en los mano a mano en los mano a mano históricamente River era lo más que Boca los tres mano a mano que se fueron Boca y River tuvieron viciados de una jugada polémica limpio decís claro digo los tres mano a mano ¿cuál no fue limpio? por ejemplo no fue limpio por culpa de Boca el de la Copa el primero el de la Sudamericana el de Silvio que estaba habilitado fue donde Boca lo anularon recontra habilitado el gas pimienta no terminó y el último al penal ¿qué te mandó el campeonato? no lo que dice muy bien aplaude 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 pero qué socio vitalicio de Boca no nos tenemos que ir ¿cómo dijo? un superclásico limpio nos tenemos que ir no qué lástima que diste esta locura para el final es antibalas ¿lo querés? no no es muy lindo es muy lindo es muy lindo es muy lindo mal acá muy bien ahhh Sastrería González cierra cierra vaya a buscar mañana un juego de corbata cierra ¿no? Sastrería González ahí va la vieja Sastrería ahí ahí pasa cuando se levanta se cierra el micrófono porque estaba abrochando el cable el cable era mi intención era mi intención es llevarme luego nos vamos mira cómo se ríe Marcelo nos vamos ahí está se va Marcelo a una de todas las Champions se va a la Champions Marci chau y no vengas más y nosotros nos quedamos laburando acá y no vengas más sí ¿qué tenés que abrir? no vamos tenés que abrir el estadio haz algo piola si no nos salís al aire gracias por tanto perdón por tan poco tenés que abrir el estadio y empiezan a mirar el partido de Palmeiras estamos todos pendientes de Santucci nuestro redactor el hombre que está haciendo lo que está pasando lógicamente en San Pablo a ver están mirando el partido de Palmeiras dejó no se comenta más se arregla a ver y Cristian el gol de Palmeiras Cristian el gol de Palmeiras tiras trompadas ahí está Oscar se pone de pie no entiende nada piensa que está en el autódromo ahí va ahí va él quiere es un golpeador de cabina Nagode justito llegó el gol es como que la gente tiene la fiesta con Boca en el campo de juego pero faltaba un gol para tranquilizar ya está en el segundo tiempo Boca gana 4 a 0 y ahora en este momento con este resultado del Palmeiras se asegura el primer lugar y aparte tiene que hacer dos goles para sacar a Boca de la copa ahí va nunca hay que decir nada pero la gente festeja mucho y es una locura la cancha de Boca hay que comprar 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 grita en el segundo de Palmeiras grita en el segundo no 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 lo retó en Agode lo retó en Agode lo retó en Agode es una cebra Robert que tienen que hacer ahora uy mirá la escena pero se cortó la transmisión Robert porque no va mal pero ¿qué pasó? está muy loco te voy a terminar todo loco ha sido un poquito tranquilo te voy a pacificar si pico basta este tenía miedo que no ganamos este partido 5 a 0 jugando su partido lo está ganando re cómodo 5 a 0 ¿por qué te lo pasaste tanto? ahora vamos a contar porque y lógicamente imagino que todos se calentó con Agode de la televisión me dice que está bajando el encendido en estos momentos y también radios que se han apagado bueno hay que entenderlo quedarán los hinchas de Boca Puros lo que son mayoría mucha gente ah, es irónico el aire dice que la gente de otros equipos apagó la tele están viendo seguramente que prueba estamos viendo hasta ahora 5 a 0 y nos metimos en octavo de Fidel está muy eufórico esto, eh se saca un boco bueno no, no no, no, no 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 yo me lo pido eh saludos hay que descargar y descargar y ponen la aplicación de los muchachos FPD con las cabines y con toda la cobertura del mundial tienen que hacerlo por FPD FPD son unos fenómenos siempre están te siguen tienen los derechos tuyos ellos el derecho de la cabina después están yo quiero entrar con un celular no puedo sí, pues entrar pero los derechos los tiene tuyos no, la gente FPD ahora vos viste que Roberto hizo la gran Pablo Pérez Guillermo se acordó de River enseguida en el medio de los festejos en vez de festejar dijo ya están apagando las líneas de la radio en general de todos ¿y quiénes estaban apagando? ¿por qué no disfrutan en vez de acordarse del otro? Roberto, perdóname no me gustó cómo trataste a la gente en la cabina porque yo le había dicho Alfredo había faltaron discusiones que hubo en un momento dado cuando fue el penal a favor de el penal a favor de Junior porque decían que estaba puesto el árbitro empezaban los gritos entonces gritaba uno gritaba otro el peor en la cabina entonces tenía que tranquilizarlo cuando hicieron el segundo yo dije tranquilizate y también lo tranquilizé a Julio estaba muy preocupado estaba muy nervioso ¿y usted cómo tiene experiencia? porque yo le dije va a saber que Boca va a ganar y va a clasificar tranquilo no, no estoy nervioso ni nervioso y bueno hubo discusiones con Nagoya que la verdad Nagoya estaba inbancada estaba inbancada bueno usted está tranquilo ahora Roberto señores me gustaría una pequeña arenga para el público de Boca porque a ver me parece que Roberto consiguió con su arenga estimular a Boca Boca ganó 5 a 0 pero es el cierre el cierre y me parece que hay mucha gente de Boca en este momento ahí está lo está pensando igual le sale del corazón le brota son 50 años siguiendo la campaña de Boca un tipo que va a ser reconocido próximamente por el señor Angelisi con una plaqueta en el círculo central señor Roberto Leto que va a estar visitando diferentes peñas de Boca durante la época del mundial va a estar el señor Roberto Leto que va a estar si ustedes vienen hoy Balcarce y Venezuela grabando videos va a estar haciendo arengas gratis hoy para los hinchas de Boca ustedes quieren la arenga de Roberto Leto Balcarce y Venezuela él va a salir y va a estar saludando a su cumpleaños arengas para el cumpleaños arengas para el cumpleaños de 15 manejo mejores de los hombres a las chicas no pueden hacer la arenga no tengo idea arengas para Barmilbao el haz de Almagro después de esta clasificación de Boca le habla a su pueblo vamos la verdad que estoy muy feliz y muy contento agradecer a los jugadores de Boca que ganaban el partido que tenían que ganar pero ganaban el partido en el sentido de que lo pudieron de esta manera ir a jugar y ganarlo ganarlo rápido porque uno de repente pensaba un equipo que se iba a poner atrás es la dedicación al señor Federico al señor Federico es un compañero que tenemos le mandamos un abrazo grande un abrazo grande para mí sí señor Federico que debe estar en la plata sigamos a Omar Buchaca también a toda la gente que está mirando ahora esto le mandamos saludos no hay ningún problema lo que usted me pide a Claudio y también agradecerle a los jugadores del Palmeiras a todo el plantel de Palmeiras porque fue lógicamente a jugar un partido donde había tantas dudas sobre este equipo cómo iba a jugar qué iba a ser y fue una nombre si creíamos mucho por lo menos del lado mío yo creía en el Palmeiras y sabía que iban a jugar un partido que era muy importante y por menos un grande Brasil no es un equipo chico Palmeiras y entonces siempre yo digo que hay que agradecerle a los equipos el hincha vos que tiene que agradecer en los últimos años algunos equipos como por ejemplo en su momento yo digo Lanús es un equipo para agradecerle siempre y yo siempre le estoy agradecido a Lanús y también hay que agradecerle ahora a Palmeiras y también hay que agradecerle no hay que ser egoísta no hay que olvidarse no hay que pensar solamente en uno que el hincha Boca también abra su corazón para lo que puede ser y la importancia de tener a estos equipos que te dan alegrías y te permiten tener satisfacciones por eso lo quería marcar también en este momento en un momento que uno está disfrutando que está contento que está feliz que está embalado que está entusiasmado quisiera que ya se jugara el partido de octavos rápidamente habrá que esperar pero esta espera va a servir para que Boca sea firme para que tenga la tranquilidad necesaria para que el hincha también disfrute un poquito más de este momento porque estaba preparado el velatorio y las coronas no llegaron nunca ni tampoco el muerto esta es la realidad el muerto no apareció jamás se cerró la casa de sepelios y Boca está más vivo que nunca vivo como les dije si Boca ganaba este partido Boca va a pelear hasta la final de la Copa Libertadores de América y se lo vuelve a repetir esto es Boca nunca lo es por muerto jamás a Boca y un vamos Roberto 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 la mejor arenga de todas lo pueden escuchar en el MSI 30 a ver escuché traeme la Copa Sandy traeme la Copa estamos cerca traeme la Copa traeme la Copa trae suerte trae suerte llévalo a la cabina se lo merece y porque Sandy se lo merece traeme la Copa Lesto traeme la Copa Sandy no falta nada que ya somos campeones voy a saludar a un amigo el Colo Cranemiter como anda señor como le va como anda Pollo todo bien bien vos bien todo bien suerte donde está escuchando música donde está en un boliche no estaba manejando volviendo a casa acá en Tucumán mira vos bueno ya estás en la Argentina decime Matías a ver qué sensación de saber que ya no estás en el Mundial un poco de bronca ias venir no la verdad que tenía esperanza hasta último momento no te voy a mentir quizás estuve un poco mal el otro día por por no estar pero bueno es fútbol también me duele un poco porque trabajé mucho para para poder tener la oportunidad pero bueno es fútbol y cosas que pasan hubo alguna explicación algún llamado o no te enteraste simplemente por los medios no 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 me enteré por los medios cuando estaba saliendo de Rusia para para venirme de vacaciones y nada nada ahora pensar en disfrutar las vacaciones y tratar de estar bien para para volver a venir a la mejor manera fue un momento de bajón sí sí la verdad que sí creo que estaba esperando hacía mucho tiempo la lista sabía que no soy una persona que iba a estar fija en la lista pero que tenía posibilidad lo sabía lo sentía y la verdad que nada ahora de disfrutar de mi familia y estar bien para volver en estos casos uno uno quiere una explicación uno espera una explicación o no no si si alguien te la da es por por de la forma que se maneja pero si no te la da no tienen por qué dártela en fútbol y estamos hablando de la selección argentina así que hay muchísimos jugadores y lo que están se lo merecen para 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 pero poner las cosas en su lugar que tenga que ir a declarar no significa que sea culpable quiere decir que hay hechos que existen hay hechos hay arreglos de partidos en Italia en donde la Juventus de categoría hay hechos en España donde se arreglaron partidos para eso lo hacen los jugadores o los dirigentes no totalmente la verdad a mi me molesta pero 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 lógicamente ahora ¿sabes lo que pasa? que el tema también cuando se dicen que en el fútbol lo más limpio lo más honesto son los futbolistas y se generaliza también están mintiendo porque insisto nosotros tenemos un montón de elementos y de ejemplos que los arreglan los partidos existen y existirán eso es otro tema igual es una palabra de alguien que descarga la cancha bueno el margen está bien ahora porque ¿ahora qué estamos discutiendo? vos sabés que no me di cuenta yo todavía no, no estamos en realidad estamos discutiendo el Zócalo va acorde con el escudo que aparece lo mismo y es un gigante ¿no? ¿quiénes son los gigantes? lo que estamos discutiendo Aldo es que antes del partido se dudaba si los de Palmeiras iban a ir para atrás algunos aseveraban y no fueron y jugaron nueve suplentes y dos titulares dejame a mí sospechar dejame a mí sospechar de que si acá ¿qué hubiésemos hecho? nada más ¿de qué? ¿qué hubiésemos hecho acá? si se podía dejar afuera el Palmeiras dejame a mí dejame a mí pensar dejame a mí depende de quién depende de acá claro a ver dejame yo sé que creo que ustedes saben lo que le pasó a los jugadores para mí hoy por hoy se armaría en un plantel un lío bárbaro si alguno porque puede ser que no todos los pensamientos no estén de acuerdo y ahí te digo se arma porque yo no lo puedo creer yo tengo que ahí armarse un lío grande en un plantel para adelante van todos beneficiándose entre ellos nada más eso es otra cosa para adelante si están los dos que le conviene y no va eso es larguísimo de discutir pero otra cosa es juego para perder pero igual no eso no flaco yo de si no juego tampoco está bien tampoco está bien que vos sabemos que existe bueno pues te relajo el que va a ganar aplauso para la gente saliendo a buscar el partido como corresponde te quiero decir algo no digo que esté bien pero es otro si no no vamos a pasar todo el programa una cosa bien tero el partido del palmera lo pudo haber perdido también pudo haber pasado cualquier cosa quiero decir algo el árbitro del partido fue tremendo yo no sé si lo ayudaban a Junio porque a Junio le vienen gobernando el penal ya en Barranquilla no lo del penal no se puede creer es Oxide anda en la jugada del penal y después Oxide era un escándalo si pasaba si se daba eso por eso pudo haber pasado también al resto ahora Roberto vos conocés Boca y mucho más que cualquiera de nosotros Boca debe debe bueno una vez que pasa todo esto y que termina empieza el mundial debe incorporar y va incorporar y va incorporar te digo más yo tengo el dato que hay un jugador que en este momento está negociando Boca Juniors ¿colombiano? no aparte del colombiano ¿no viaja Angelisi a negociar a Gómez? puede ser yo lo que te digo que hay un jugador hay un jugador de la Argentina que Boca le pidió cotización y ver cómo puede de la Argentina si señor yo tengo una info que es que viaja Angelisi va Angelisi Puceto si será Boca Boca Saluda Saluda a la mamá de Puceto y al papá me los crucé el otro día en la cancha Huracán miran siempre el programa les mandamos un beso a la señora Seba yo tengo esta data que Angelisi va a ir a Boca porque la otra vez fue dos muy buenos dirigentes pero de alguna manera estuvieron 15 días y no pudieron negociar va él en persona a negociar por Gómez que va a tener que ser mucho más barato de lo que fue antes Gómez los está esperando hace un año no jugar en Mil a Nuga bueno para jugó bien Boca jugó muy bien ¿qué pasó con Barrios? la historia de Berro esto arranca ya en el partido en Barranquilla yo en Barranquilla tenían información de que Barrios estaba en duda vinieron del entrenamiento de la tarde el último que se hizo a las 7 de la tarde en Colombia y nos acercamos muchos periodistas en este caso que estaba Claudio y le decían jugás ¿no? habían hecho un ejercicio regenerativo tranquilo no sé todavía no sé todavía vamos a ver como dijo como decía Barrios vamos a ver no sé todavía más o menos a mí me pasó mira vos está bien está muy bien sí sí bueno yo me lo crucé en el ascensor con un hincha y el hincha le pregunta ¿cómo están para mañana? claro ya y no sé le dijo ¿cómo que no sé? le dijo claro el hincha le preguntaba por el equipo pero él entendió que le preguntaba por él el solio es traicionero ahora bueno ¿y qué pasa? en ese momento apareció en muchos lugares esta información y se dudaba de la presencia de Barrios para este partido tan importante en Barranquilla y creo que el técnico también dudaba y finalmente juega y juega y juega muy bien la hago corta se llega al partido con gimnasia en la charla del miércoles pasado a las 12 le dan la charla como titular y a las 4 de tarde dice que le molesta y no juega el partido con gimnasia ayer directamente practicó toda la suelemana en forma normal y ayer a último momento avisa de que no se siente bien y tampoco juega el partido tan importante con el alianza en Colombia no terminó de jugar en estos momentos ya se han ido creo para Colombia la historia dice que Pekerman dijo que el jugador que venía lesionado acá no se venía a recuperar directamente quedaba fuera de la lista del mundial eso dijo Pekerman no 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 Pekerman históricamente si vos estás con una molestia física no vas al mundial tiene una manera de pensar o sea que los amistosos no lo juegan ahora no 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 lo que te digo es los amistosos que juega Colombia el 100% físicamente no va al mundial eso lo llevó a Barrio me parece a mí a dudar y a entender a Guillermo que esta situación felicito a Pekerman porque Pekerman ¿qué hace? cuida lo suyo cuida lo suyo Barrio está así pero Boca no le puede dar a ver Boca también se lo da en definitiva va al mundial gracias a Boca para uno lo jugó va al mundial gracias a Boca va al mundial gracias a Boca yo creo que va al mundial gracias a Barrios que la rompió en Boca con la camiseta de Boca ¿qué pedimos acá de los jugadores que juegan en Europa? sí nosotros somos egoístas pedimos que los jugadores argentinos que juegan en Europa no jueguen y nos calentamos cuando los jugadores extranjeros juegan o no juegan para jugar en suceso adicional lo que pasa queda mal si es que se borró de los partidos porque ayer el hinchado Boca venía decir que salió todo bien yo creo que eso no se puede hablar con el entrenador y decir mira Guillermo se me pierde un mundial no salió salió ah no creo que Guillermo está muy molesto y a mí me sorprendieron la noche las declaraciones de Reiko Ferrari que es un tipo correctísimo y de London ambos dudan de la lesión de Barrios o sea los dos piensan que el hombre se cuido igual yo te digo una cosa si él no tuviera una molestia no tiene sentido que se meta en este lío salvo que vos me digas se quiere ir de boca a favor de Barrios porque yo te podría ahí te podría entender tiene un contrato vigente va a ser un contrato nuevo para no tengo ni idea que es lo que tiene pero si vos me decís tiene algo afuera decís bueno hago un poquito de ruido en el club una cosita los últimos tres partidos Barrios terminó sentado en el campo de juego pidiendo el cambio o sea tiene una molestia algo tiene jugó el partido más importante de los tres que marcaste para mí en la intimidad te digo pero lo que digo es lo siguiente Roberto que puede ser no desconfío de la información es más todo lo contrario creo desde hoy veracidad y aparte hubo declaraciones de los dirigentes lo que a mí me llama la atención como Boca se autodestruye y se genera sus propios problemas ¿por qué? manejarlos por abajo claro porque esto es un tema que el propio Boca se está creando un problema si vos das un equipo con Barrios en La Plata y llegas a La Plata y no juega ¿cómo lo vas a preguntar? ya por salir campeón pero esta es una cosa rara de Chiloto no habla con el plantel pero ahí también quizás el campo de juego no estaba en condición ¿cuál es lo raro? el tipo acusa dolor ¿qué hace? ¿cómo hace? ¿qué va a hacer Guillermo? va a decir la sublima hagamos una resonancia pero los dirigentes dicen que desconfían pero los dirigentes desconfían yo lo entiendo a Barrios obvio yo lo entiendo obvio yo lo entiendo si no estás al ciento por ciento y el jugador no tiene una predisposición para jugar ¿vos lo vas a poner? vamos a suponer que no tiene nada el jugador está dudando ¿y lo lo puso? ¿lo ves convencido? si no lo puso no hice nada no me tiré no no está convencido me tiré para atrás ¿cómo es Chiloto? pero vos ayer planteaste otra cosa no puedo recostarme un poco en la silla te molesta no, no lo pongo Marcelo vos ayer planteaste la duda no lo pones no lo pones es decir en tu pregunta si el jugador no está convencido le duela o no le duela no, no lo pones no lo pones afuera y además como jugador ¿qué querés que te diga? pero vos ayer planteaste otra cosa pero a priori no lo sabía pero a priori en la previa era un problema antes del partido no sabía Sebastián Pérez Sebastián Pérez no estaba en la plata no estaba igual Roberto yo no creo que sea lo único que pasó en este tiempo yo creo que hubo otras situaciones que a Guillermo Barros Esqueloto lo llevaron a esta especulación o a esta o esta certeza no sé si para que hicieramos una certeza o una especulación con este jugador o con otros con 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 nacionalidad con claro del mismo estilo me parece me parece que algo algo había observado ya adelante que se cuidaban así que solamente vamos a alentar ahora charlaste con algún ex con algún compañero de la selección argentina porque sé que tenés diálogo con varios Matías sí hablé con bueno con Gabi porque le había hablado por el tema del pie sí que se había lesionado después nada hablé con con Leo con Leo Paredes que lo que lo felicité por porque está en la lista de los 25 y es compañero en serie y no solamente con ellos quizá me fue el enojo no me hizo felicitar a todos los que hay que felicitar no Matías a ver es un tema delicado lógicamente nosotros debatimos mucho el tema de la selección argentina y da la sensación que hay decisiones que son injustas y no sé si esta es una de ellas si vos sentís en el fondo que hay una injusticia en este tema no lo tomo no lo tomo como una injusticia sabía que la lista iba a ser muy pareja hasta el último día Argentina tiene un nivel de jore muy muy grande sabía que podía pasar lo que pasó estaba preparado para para las dos cosas sabía que me iba a doler si si no estaba y que me iba a poner muy contento si me si me tocaba pero bueno solamente me queda disfrutar verlo en casa al mundial y después trabajar para volver lo que si es cierto también es que San Paoli te tuvo un año ahí en Sevilla de alguna manera te conoce más allá de que podamos o no estar de acuerdo en las decisiones como que él te conoce bastante si Jorge Jorge fue la persona que me llevó a Sevilla que no tuve un año quizás de lo que me esperaba yo la continuidad que quería tener si jugué muchos partidos porque estaba Copa del Rey Champions torneo y la verdad jugué más de 30 partidos y la verdad me fui muy bien de su con lo que sentiste cuando hoy en conferencia de prensa Leo Poncio te mencionó y y habló también de un de un lugar más que merecido que hubiese sido también para esta lista dentro de los 23 o 35 y Leo me conoce hace mucho sabe lo que soy de la forma que entreno de la forma que me manejo afuera soy un chico que creció mucho y que bueno ellos fueron los primeros que me ayudaron que cuando salí del club y bueno fueron como mis padres en River porque era muy chico y ellos fueron los que me instaminaron a todos decime Matías ¿cómo lo ves a River hoy? lo veo bien lo veo bien creo que después de ganarle a Boca fue un algo anímico importante para para el plantel lo veo muy bien tiene un excelente plantel que que está peleando cosas importantes una lástima que no pudo clasificar a la próxima Libertadores pero bueno esperemos que le pueda vivir en eso ¿con qué país nos vamos a encontrar? vos vivís en Rusia jugás en Rusia no te toca jugar el Mundial pero bueno jugás en la Liga de ahí ¿con qué país nos vamos a encontrar? ¿con un país complejo? ¿con un país difícil? ¿vamos a estar haciendo base nosotros prácticamente en Moscú? ¿cómo la podemos pasar ese mes? ¿es difícil? ¿es bravo? creo que hay ciudades y ciudades bueno a mí me toca vivir en una ciudad hermosa como San Petersburgo creo que Moscú es hermoso también es una ciudad muy grande que tiene tiene de todo me ha tocado ir hace poco a a Moscú porque bueno jugamos ahí con jugamos ahí contra el locomotor y la verdad ya se sentía clima de mundial bueno los carteles la ciudad la seguridad que había en ese momento ya se sentía clima de mundial la verdad ¿estadios? no la verdad que hicieron estadios increíbles increíbles sí la verdad que me llevó mucho la atención eso bueno el estadio de nosotros que que va a ser una de las sedes para para el mundial la verdad que es increíble y Argentina ¿qué saben de Argentina? te lo pregunto más en relación con cómo te imaginás que va a ser la reacción de la gente en la calle el imparcial digamos cuando le toca Argentina contra otro ¿se van a identificar con Argentina por país futbolero Maradona Messi o indiferencia? creo que la gente le espera muchísimo a Messi creo que la gente sabe lo que es Messi y creo que los rusos lo siguen mucho yo creo que en San Peteburgo Argentina va a ser local va a ser local al técnico de ustedes se fue a la selección italiana ¿qué sabe? ¿cómo va a seguir tu paso allí? no sabemos nada la verdad nos fuimos hace poco del club y la verdad no sabemos nada seguramente mientras pasen los días no vamos a enterar quién va a ser bueno el clima el calor no digo calor pero va a ser una temperatura agradable ¿no? me sorprendió de los últimos días que me vine hacia 27 grados yo creo que en la época del mundial va a estar hermoso bueno bueno Matías te mando un abrazo gracias por atendernos y bueno una pena que no estés en la lista del seleccionado realmente bueno muchísimas gracias por llamar saludos a todos y espero que anden bien abrazo grande Matías Reneviter jugador del Zenit un ausente en un puesto importante en el seleccionado argentino está está el señor Carloni que es dirigente de Rosario Central está en Quito Carloni ¿cómo le va? ¿cómo anda? buenas noches buenas noches y buenas noches a todos bueno acá acá estamos viendo el twitter oficial de Rosario Central bienvenido a tu casa Patón está confirmado ya que Bausa va a ser el técnico de Rosario Central sí está confirmado ya tuvimos varias reuniones vinimos con una comitiva violidencial aquí en Quito y bueno vinimos con la ilusión justamente de seducir al Patón para que sea el nuevo técnico de nuestro club y la verdad que lo vamos muy contentos muy felices de retornar a nuestro club que retorna a nuestro club después de 17 años de la jerarquía y el conocimiento que tiene Patón para nosotros es un orgullo inmenso ¿costó convencerlo? o la charla fue más sencilla de lo que imaginaban la verdad que no costó tanto porque en el momento que toda la comisión directiva tenía la convicción de que este era el momento de Patón Bausa y que Patón Bausa también quería quería volver a dirigir a nuestro club y la verdad que los planetas se alinearon y en las reuniones la mayoría de las reuniones que tuvimos siempre fueron positivas y después hicimos un esfuerzo de ambas partes en cuanto a lo contractual y bueno el resultado fue totalmente positivo ¿cuándo asume? mira entre lunes y martes está viajando a la ciudad de Rosario ya para hoy firmamos un precontrato ya está terminando el contrato y va a estar viendo las instalaciones y a partir de la preparada nuestra ya asume Ricardo hablaron del tema refuerzos la idea es traer bastantes jugadores desde que lugar les explicó el Patón que es lo que quiere si él tuvo fundamentalmente la charla que amerita fútbol con el director deportivo nuestro que Mauro Cheto que fue uno de los que justamente abrió la llave de esta posibilidad su muy buena relación también que tiene con el Patón y lógicamente que si nosotros seguramente va a necesitar refuerzos queremos volver a ser protagonistas porque tuvimos un año no tan bueno y queremos recuperar justamente la identidad Carloni abrazo grande gracias un gran abrazo y para cualquier momento abrazo grande vuelve el Patón Bausa está llamando José Lito está llamando José Lito Amado Racing juega Copa Argentina en la cancha de Banfield José Lito ¿cómo andás? Seba ¿cómo estás? un gusto saludarte aquí estamos ya llegó el plantel de Racing aquí al Florencio Sola está fría la noche para lo que va a ser el partido con Sarmiento de resistencia de Chaco un equipo que obviamente no tiene la misma categoría que Racing pero que siempre son rivales complicados le pasó a Chacarita de perder Racing ya ha perdido en alguna oportunidad con un rival de menor jerarquía y no hay que confiarse va a poner a Centurión y a Lautaro Martínez arriba va a estar Donati está Barbieri que se recuperó ataja Javi García está Piyut porque Sarabia está lesionado también está Licha López ausente para este partido algunos de los jugadores que no estarán porque Racing todavía no termina Seba el día martes va a jugar con Cruzeiro en Belo Horizonte y allí va a definir quién es el primero del grupo y con todo esto que se ha dado de equipos que parecía que no clasificaban y clasificaron seguramente que Racing buscará quedar primero para que en el sorteo no le toque un rival tan complicado claro que con esto de que equipos fuertes han quedado en segundos lugares en los grupos de la Libertadores todo puede pasar pero lo cierto es que el equipo está confirmado te lo repito Javi García Piyut Donati Barbieri impió y que juega como lateral por la izquierda no siempre no siempre no siempre tiene un canje usted tiene un canje de ropa o no tiene un canje de ropa Marcelo miente dice pago 11.000 12.000 usted no usted no bueno cómo anda bien muy bien contento sí está contento contento siempre lo bueno que no exterioriza está contento pero como que de verdad yo estoy contento no necesito reírme falsamente como algunos como algunos como el señor emoticón da nombre papi ahí va porque el otro día nadie entendió la fábula del papá y la familia no fue el papá no 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 el papá se queda en casa bueno está bien está bien Aldo lo vemos bien las chapas largas atrás está se va a dejar las chapas largas ¿qué pasó? no tengo que ir al barbero al barbero al barbero de Sevilla señor Benedetto ¿cómo le va? ¿cómo te va? Seba en algún momento me va a gustar plantear una disidencia con lo que estabas hablando desde el comienzo tiene un papel en la cabeza no venís de un carnaval carioca ¿de dónde venís? le dolió los de argentina arroz ¿qué fuiste? un civil no entiendes ahí está bueno ahí va lo vamos a analizar hay que analizarlo si es caspa si es caspa porque te observamos porque sos el tipo diferente del ronald nada más se va a correr ¿cómo le va cabezón la daga? ¿bien? yo es para debatir pero los quiero escuchar a Marcelo después de tu editorial sí, sí porque yo voy por otro plano yo coincido para mí venía con un bidón de agua y cuando nosotros no va más hoy hablamos en 90 minutos hola Roberto ¿cómo te va Pollo? ¿cómo te va Pollo? muy bien muy bien Polloito ¿todo tranquilo? sí, todo tranquilo buena combineta metiste muy bien los ojos con la camisa no, no no, no estás bien estamos tranquilos ahí va muy bien ¿vacaciones ya Roberto? ¿ya entré de vacaciones? no, no Tampún, Caribe no, no el partido el sábado el partido en San Luis hoy es 17 de mayo y vos dijiste que ibas a hablar de Buffon un 17 de mayo no, Buffon habló hoy ¿habló? sí, anunció que se va de la subventura y que tiene dos ofertas opa para ahora ¿una es boca? no lo dijo todavía opa bueno, bueno, bueno ¿cómo le va? señor Hendler ¿cómo anda? con los anteojos para cortar el metro de tela si no, imposible ¿está bien usted? muy bien ayer hacía rato que no veía un boca tan contundente escuché mucho la transmisión del señor Leto gracias cuando terminó y me gustó mucho gracias le voy a decir esto no sea cosa que el sorteo termina siendo jugar otra vez con River y vamos a tener otra vez puede, sí, a ver, puede darse pero es una de las tantas posibilidades no creo que quieran hay muchas, pero hay posibilidades no creo que quieran hola, ¿cómo le va? ¿cómo le va Freire, querido? bárbaro, bárbaro ¿ví lo vito? tiene regalos para la gente de Boca, Freire y mañana uno muy importante miren, miren esta imagen miren esta imagen miren si este no es un programa hecho con amor miren si este, miren, miren 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 Juancito está feliz Martín no hace falta trabar para traer esa bandeja que pesa en un kilo no hace falta pero está trabada pero escucha, ¿me explica para qué traba? si está trayendo un kilo de pan a lo sumo hay muchos fiambres qué gran Juan Toceli está feliz Martincito, venga, venga un segundo ¿cuánto está tirando de barra usted? 200 no, no, un poquito 20 de cada lado ¿cuánto hace de tríceps? 10 de cada lado 10 de cada lado ahí está muy bien dorsales te estás quedando en dorsales ¿puede ser? poquitito ¿cómo están esas abdominales? es nuestro escrita en Sancho levante muy bien Martincito muchas gracias está nuestro amigo Martín es nuestro hombre sí, el guardaespaldas nuestro guardaespaldas el guardaespaldas ahora le vamos a dar a esto Martincito ahora le vamos a dar a esto mirá que mezcolanza es Juancito Toceli impresionante la gente de Rodicio Costanera ahí Nazarala es el dueño come come, come Nazarala ahí va va a comer aceitunitas muy rico muy rico yo te digo es una tentación gracias al amigo Toceli de Rodicio Costanera ahí está Martincito pero quiero decir que las facturas que hoy mandó Oski con el día de no, las facturas de Oski de las buenas artes aparte estas son las que hizo el pastelero fueco dejás eso ahí hasta que no largues el queso no seguimos el programa Marcelo es una falta de respeto ya lo mordió no, no se puede es el que te es el que te manotea Manuza llegaste tarde Manuza llegó tarde yo a esta altura llamaría a ver si sigue la calecita en devoto si llegó tarde viene de una reunión no te pude llamar Manuza dejame dejame por lo menos ¿ah, si van a llamar? dejame por lo menos yo tenía que llamarlo con un tema ¿qué se ha ido a la festejar? llega Manuza buenas ¿cómo andas Manuza? qué bien que está puesta la mesa ¿qué agarraste? ¿la 25 de mayo? no, vengo de Palermo vení Palermo agarraste Palermo estás colorado sí, pero porque es maquillaje 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 y aparte estoy con este con este pullover que acá te mata ¿me sabés lo que es? 200 grados está bravo tengo multa tengo multa tengo multa ¿tienes multa? tengo multa está bien el grupo una multa ¿cuánto le va a salir? una cena una cena te digo la mesa está hay una fiesta ¿hoy pasó algo? ¿hoy es jueves? ¿pasó algo ayer para festejar? Roberto está de festejo Roberto está de festejo Toselli también está de festejo bajó tanto la vara que festejan esto no pudimos hablar ¿de qué van a hablar? pero contar la historia ¿cuál es? en el último minuto había gol de Junior ¿eso? en el último minuto gol de Junior y Boca fue ¿lo dijeron ustedes? no, bueno pero al margen ¿por qué planteo tu disidencia con lo que vos explicabas? ¿me dejás de Boca? ¿desde un lugar? solo esto quiero decir ¿desde qué lugar? ¿por qué en la victoria en lugar de festejar se enoja? ¿por qué en la victoria ¿por qué en la victoria porque en la victoria que es un momento de disfrute de gozar de gozar bien ¿por qué hay un ojo siempre en la victoria? pero pasa siempre le pasó a Marcelo Gallardo en general los jugadores de Boca siempre está él y para vos a ver que no venía para acá ahora ¿por qué? ¿por qué pasa eso? porque necesitan tener un rival el otro día el domingo el huracán y ahora a ver Boca ganó la gente estaba contenta era un momento y está contenta sacar ahí esas disputas yo creo que a ver todas eran para Holland para mí todas eran para Holland tengo una primicia con Holland ¿qué pasó? no sé si es el momento o esperar ah no, esperamos 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 a Renato bueno usted quería no, yo lo que planteaba y a propósito de esto directamente estamos hablando del tema Pablo Pérez yo lo que digo es lo siguiente a mí no me gustaría que dudaran o sea cuando vos estás planteando desde algún lugar que la persona que existe porque Cassini porque Ruggeri lo digan a mí no me gustaría porque los periodistas son de una manera determinada si yo no lo soy yo no voy a permitir porque los demás sean no sé ponelo lo que vos tengas ganas de ponerlo ponelo lo que vos quieras pero correnos a nosotros los periodistas no, pero digo periodistas voy para el jugador porque lo que decía nosotros hablamos de hechos que pasaron me permito el beneficio de la duda porque tengo a alguien a quien me merece el mayor de los respetos que son Cassini y Ruggeri digan que pero entre otros o entre otros o sumarle a algún otro querés ir a 20, a 30 pero si yo no lo soy así yo no lo soy me siento jugador de fútbol digamos porque voy a permitir yo tengo que salir en defensa a mí decir la verdad es lo que dije yo Marce es lo que dije yo te lo dije el otro día y yo con el afecto que le tengo a los dos no estoy para nada de acuerdo con lo que dijeron y Raúl Oscar un poco se corrió pero vos decías hoy al mediodía en el programa decías lo de Palmeiras fue honorable pero no fue estratégico lo de Palmeiras fue honroso a ver su honor está intacto estratégicamente se equivocó ahora yo te pregunto yo te pregunto que en la vida no hay que hacer así en la vida entre las dos cosas que lejís ¿vos no elaborás estrategias? no y entre la estrategia es tu honorabilidad ¿qué haces? no hay mucho que puede levantar la mano bueno cuando no podés a ver no me voy a meter en tu trabajo en tu otro trabajo vos sos el hombre empresario de la mesa sí pero no hay cosas que si van contra mi honor mi moral no la hago no la hago no la hago si hay algo que emocionalmente tiene 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 en algo pero también a su vez es un negoción ¿dejas de hacerlo? sí te puedo dar ejemplos yo creo que el ejemplo es ese pero no necesito ni pensarlo de hecho me pasa varias veces no lo hago te puedo dar ejemplos clubes está bien pero eso nos quita yo planteo lo de Pablo Pérez yo que lo haga otro yo esto no lo hago está bien pero no quita que exista pero eso no quiere decir que no exista son dos cosas distintas esto vos está hablando Pablo Pérez pero no quiere decir que exista no está bien pero no quiere decir que no exista yo creo que ¿sabes por qué se duda? porque existió el hecho y existe para mí Palmeiras desde el honor desde la la verdad para sacarse el sombrero para sacarse el sombrero lo benefició a Boca que perdió el clásico estratégicamente y yo no sé si era lo que tenía que hacer pero eso es lo general yo soy Pablo Pérez ahora si los jugadores de Palmeiras salieron a ganar porque lo amenazaron ¿vos sabés Ponce a dónde tiene que ir ahora en los próximos meses? ¿a dónde tiene que ir? tiene que ir a declarar por un arreglo de partidos en Zaragoza ah eso es para España bueno no es que tiene que ver pero para por eso apareció más por eso apareció en algunos partidos Barrios sigue después del Mundial yo creo que Barrios es el jugador de Boca es el jugador clave es el jugador de Boca yo creo que Boca lo necesita yo creo que cuando termina el Mundial para Barrios a ver ya pasó ya pasó ya pasó Barrios va a jugar un Mundial para Colombia probablemente lo juegue muy bien Boca lo tiene para Boca es importante perder a Barrios sería un tema para Boca pensando en la Copa Libertadores esta es la que continúa entonces me parece que es que es negociable ya está pasó y salió bien claro salió bien si esto salía mal ojo mira que no somos giles no lo vuelvas a hacer ya está pero sin embargo ya viene más Mundial ya está ya está para Barrios después del Mundial que debe ser la prioridad por más que Claudio grite le paga el sueldo Boca le paga el sueldo sí Barcelona también le paga le paga el sueldo a Messi y nosotros nos volvemos locos cuando lo pone el Barcelona contra el Alavés te decimos ¿qué hace el Barcelona? bueno acá somos increíbles yo sé que para Freire es Boca 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 y el Mundial son sus vacaciones o sea a él no le importa nada no me parece gracioso lo que estás diciendo la verdad no si no te importa cuando hablemos de la selección retirá si no te importa cuando hablemos de la selección retirá te andá a ver una película acá a Puerto Madero fijate andá a la bombonera si te jode que hablemos de la selección argentina ahora que le dieron los partidos andá a Caminito no entiendo pero vamos a hablar de la selección ahora yo quiero que me conteste me puede contestar ¿por qué compraste un televisor 65 pulgados? ojalá pudiera para ver Netflix ¿para qué? ¿cómo es? ¿cómo es? yo sé que compró un televisor 65 pulgados para ver Netflix o Fox el Premium o... me tengo que ir del límite bueno ¿quién me preocupa? lo que más me preocupa es lo que había pasado antes del partido de Boca yo digo a Guillermo ya le están preparando un contrato de tres años porque si decían de Guillermo no, hasta el 2019 hasta diciembre ha pasado gran parte de los objetivos y hoy está parado en otro escenario del que habíamos hablado ¿vos querés que el escenario? ¿no le garba arriba? ¿el escenario? pero para Marcelo tiene las uñas largas pero para para tu ironía porque estás utilizando la ironía estás utilizando la ironía después de cuatro meses no me sale ya se le solucionaron todos los problemas ¿vos querés que si Boca no hubiese pasado el escenario era el mismo? ya tiene todo ¿cómo? no, pero digo en ese escenario ¿por qué va a ser a la inversa? pero está fortalecido Guillermo si Boca no pasaba barrios hoy después de cuatro meses ayer la gente cantó de la mano del mellizzo después de cuatro meses están convencidos si fue de la cancha se caía a la cancha muy bien muy bien muy bien bueno, de a poco los va convenciendo yo creo que hay muchos que le están recriminando todavía la falta de cambios a tiempo un partido te cambia todo están tan convencidos que un partido te cambia todo ¿se quedaba afuera alguna cosa? ¿sabes qué Seba? él tiene que haber aprendido lo habían velado ya Guillermo él tiene que haber aprendido en este tiempo tiene que haber aprendido Cheloto porque la gente le empezó a recriminar cosas tiene que haber tomado una experiencia ahora, ¿dónde es caprichoso Guisermo? en los cambios en el 9 mira lo que tardó pone a Guanchope 10 años a ver porque a River tardó 70 minutos en darse cuenta que no había 9 no estaba bien físicamente no estaba bien físicamente ¿Guanchope está igual ahora? no y lo dijo Guisermo pero él prefería a él a Tebe yo creo que Guisermo tiene más méritos mucho más méritos que el que le reconocen totalmente Guanchope es un mérito de los que va a recargar no, no, no los cometió 70 minutos bicampeonato también tiene perdió el mano a mano con River ahora yo creo que ha potenciado jugadores para mí a Pavón lo potencia Guisermo para mí a Pavón Pavón es Pavón por Pavón por supuesto pero Guisermo mirá que lo bancó lo bancó lo bancó ¿te acordás? Pavón era un tipo de corría y nada más bancó el arquero bancó el 4 bancó el 2 yo creo que hay cosas hay un partido con Patronato que ustedes recuerdan del campeonato pasado que le terminan empatando el partenoso ahora hablo del campeonato y Pavón tiene una jugada que se tiene que tocar y agacha la cabeza y patea y lo querían la gente pedía que lo sacaran a Pavón y lo bancó siempre y Magallán y Magallán ahora lo van a vender en 9 millones de dólares o 6 o lo que sea es un buen técnico Guillermo bicampeón 500 días del equipo primero ahora clasificó contra la opinión de la mayoría de esta mesa se clasificó claro que era verdad se podría no haber clasificado hay dos posibilidades siempre vivir o morir en fin la que quieras que es buen técnico no lo discute nadie pero quiénes somos nosotros para obligar a un técnico que ponga a determinado tipo yo no sé al ruso entonces por qué le voy a pedir que no lo ponga Guanchope tampoco tenía Bambaste en el banco ¿qué autoridad? le puedo pedir que Bowe sirve o no sirve si 14 partidos si 14 partidos ve que el 9 tiene un problema mete un cambio si vos ve que el medio campo lo metió al partido 10 y ya está 7 goles en 4 partidos y para la verdad para mí calidad extrema y también reconozcamos que cuando él lo ponía a Bowe por delante de Guanchope también Bowe le rindía no es que lo ponía a Bowe y Bowe estaba mal y cuando lo puso a Guanchope Guanchope va a decir Prato o Guanchope Prato o Guanchope si te pregunto yo te pregunto Prato en River es muy importante y Guanchope es muy importante para Boca para mí Guillermo entra así en una fase porque la Copa Libertadores entra en esa fase tal vez que es su asignatura pendiente que es el mano a mano entra en esa fase entra en esa fase que él tiene la posibilidad el fútbol siempre da revancha de ver de mostrar otra carta mostrar otra fase de decir en esta también ahora va a tener cuatro refuerzos que vos le preguntabas recién a Roberto y a los chicos pero también suma que es que son refuerzos bueno ayer en una noche especial donde se vivía la clasificación de una manera en tanto incómoda también porque por un lado era Bocaí contra Alianza Lima y al mismo tiempo ver qué pasaba en Brasil y en determinado momento terminó siendo mucho más trascendente el partido de Palmeiras contra Junior que el de Boca mismo contra Alianza Lima y nos metimos en la cabina de Roberto Leto de las del Magro el señor Roberto Leto acompañado por el señor Oscar de las Buenas Artes el señor Oscar Longarela que hoy cumple años le queremos mandar un abrazo grande cumpleaños Pipa Benedetto le mandamos un abrazo grande y Oscar Cicero Longarela da el número no pero lo pueden saludar a él le gusta vamos a ver vamos a ver la cabina no sé qué ahí está ahí viene allá atrás mira ahí está sí sí dice ahí va como una basta de baño el que está con ganas el que está rápido de la cabeza Esteves así se lo digo como jugando un partido especial después de todo lo que dijo de la semana que anda mal él fue el que armó la jugada era muy difícil meter el pase que lo hizo justito para Fabra de ahí arrancó cruzó la pelota apareció Pavón le iba a pegar después esperó apareció Cargona le cambió el palo con sus pelos al viento justito el gol en un momento difícil del partido cuando va a pocos minutos Boca ya gana y en estos momentos que lo diga Tuerqui clasifica a Boca le entregó para aquí el campagón que se vuelve el gol muy bien muy bien muy bien ¡qué guay eso! ¡oh! mirá ¡oh! trompada ahí va le pegó una trompada ahí va el relator relata ahí como relata seguro el número uno se mata sigue ahí va Oscar que está pulito ¿eh? terrible de boca de boca de boca de boca de Fabra la pide de Buenchope va para el Hércules solo 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 otra piña boom boom dos trompadas Oscar estaba resombrante no 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 la música de la Hércules un gol con mucha tranquilidad eso tiene frialdad Buenchope a veces pierdo pienso se trabó estaba nervioso ya estaba nervioso la tranquilidad de España para convertirse en este momento en un jugador importante para Boca miren la cara de Oscar de fondo ahí va pasándola no estaba no tiene buen color no no con 35 minutos que gana 3 a 0 que golazo del Hércules saca la pelota ahora el fondo de Alianza Lima la ponen en profundidad corre por la pelota que velo es favor están mirando están mirando el otro partido lo que está atajando lo que está atajando el arquero de Palmeiras para que se viene a buscar se viene a buscar no querían mirar apache tiene TV TV con la pelota solto la pelota para Cardona tiró sin gol de Juan Chope ya no grita trompada trompada